Buenas tardes a todos, una alegría, una alegría inmensa para estar con ustedes desde la Facultad de Ciencias Económicas, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y concretamente en una jornada muy especial a la cual denominamos Lomas Management Journey. ¿Qué es el Lomas Management Journey? Bueno, en principio expliquemos qué es Lomas Management, que todos conocemos. Es cómo expresamos en Lomas a nuestra carrera, nuestra licenciatura en administración, visualizada como una carrera verdadera, fundamentalmente orientado a la dirección, a la gestión y a formación de líderes para las organizaciones y futuros emprendedores y empresarios. Y en ese sentido, no es casualidad que hayamos elegido adicionarle la palabra Journey, porque tiene que ver con el viaje, con ese camino que vos haces. Y acá vamos a ver muy rápidamente una breve presentación para ver un poco cómo es esta actividad, porque realmente hoy es la jornada, pero está totalmente integrada todo lo que uno ve en la carrera. Es decir, es una jornada focalizada en integrar un montón de estadios que vemos en nuestra profesión y fundamentalmente con mucha proyección de futuro, pensando en nuestros futuros graduados y tratando de inspirarlos acerca de su desarrollo personal, profesional y empresarial. Tuvieron de alguna manera un primer approach a través de ver algunas instancias, un video de una jornada de enlace entre la universidad y la profesión con el consejo profesional, donde no solo vieron la versión de Lomas, la versión de la UBA, sino que vieron la versión del consejo profesional y de otras prestigiosas casas de estudios en los cuales se estudia administración en la Argentina. También pudieron ver un video donde por primera vez, 7 de diciembre del 2020, hicimos desde Lomas un homenaje a nuestra carrera de licenciatura en administración. Como ustedes saben, a mí me gusta denominarla una carrera que es una carrera de dirección de organizaciones. Y la palabra que más me gusta es, viene del inglés, que es management, que obviamente yo la traduzco fundamentalmente como dirección y si quieren como gestión. Y a partir de allí entonces vamos a dar comienzo a este Lomas Management Journey, donde vamos a tratar de hacer un viaje hacia tu camino personal, profesional y empresarial. Y como esto nos une a todos, vamos a ver nuestro viaje de liderazgo directivo. Esto comienza cuando ustedes ingresan a la facultad y tal vez todavía están pensando de qué se trata esta carrera. Administración, más allá de que hay un montón de materias y un montón de departamentos. Tiene dos departamentos, el ciclo inicial y el ciclo superior. Quien les habla, Gabriel Vázquez, que es el director del departamento de ciclo superior. Y acá es donde empieza una instancia clave. Donde ustedes ya empiezan a palpar esta carrera como dirección y gestión de organizaciones, donde pensamos en lo personal, en lo profesional, en lo directivo, en lo emprendedor y en lo empresarial. Tenemos muchas instancias, me gusta mucho esta foto porque reúne un montón de experiencias, sobre todo que las hacíamos en forma presencial en la facultad, en nuestro querido aula 18, en nuestro anfiteatro, en definitiva en todas las aulas en las cuales desarrollamos nuestra carrera. Una verdadera carrera donde además queremos enfatizar una vez más el perfil emprendedor y empresario. Una carrera que es por definición también muy holística, muy amplia en conocimientos, pero que necesita de una experiencia a nivel de profundidad en alguna área de especialización. O sea, por un lado, somos un experto generalista y ahí es donde tenemos nuestra visión de generalista con alguna expertise especial. Yo creo que el input central que ustedes tienen, a lo mejor no todos lo pudieron disfrutar, pero hace 13 años que desarrollamos la semana de la administración, la semana del management en Lomas, que es el Lomas Management Seminar. En el email, en el canal YouTube del email tienen más de 100 vídeos donde pueden ver hasta la versión número 12 y aproximadamente unos 30 vídeos donde pueden ver cómo fue el año pasado que lo hicimos totalmente online. Realmente muy interesante que ustedes puedan recurrir, porque esto de alguna manera es un testimonio de lo que es la carrera a través de tantas personas que nos han visitado. Imagínense en cómo resumir prácticamente 15 años de personas que nos han visitado en las cuales siempre nos hemos nutrido de lo que es la carrera. También el Instituto de Márcio de Estrategia y Liderazgo, sobre lo cual, como les digo, en el canal quedan registradas muchas de esas actividades. Y ya más concretamente para ir a este cuatrimestre, en marketing comenzamos con la recta final, un trabajo práctico que ustedes desarrollaron pensando en su carrera. Luego van a desarrollar el Real Marketing Experience, entrevistando a personas de marketing. En el Lomax, que es el Lomax Marketing Experience, le vamos a hacer un trabajo muy interesante que ustedes hagan, que es que el entrevistado sos vos, en dirección, trabajaron con logrando la meta, luego van a entrevistar un número uno, luego van a volver a hacer el entrevistando sos vos. En otro espacio, que es la práctica profesional supervisada, van a hacer un práctico fundamentalmente profesional, que es la dirección, la alta dirección en la práctica. Después van a hacer la alta dirección en la práctica equipo consultor. Van a desarrollar un plan de desarrollo profesional y personal y todavía este año no creo que la podamos desarrollar como quisiéramos, la práctica profesional emprendedora y empresarial. Pero como verán, tenemos muchas instancias para que ustedes puedan ver muy la carrera en la práctica y que los inspire. ¿Y cómo termina? Termina cuando están a punto de recibirse. Fundamentalmente casi todos se reciben con dirección general. Los que hoy están cursando dirección, muchos se recibirán este cuatrimestre, algunos quizá en el segundo. Y los que cursan marketing, seguramente entre un año y medio y dos también estarán recibiéndose. Y el último trabajo de la carrera es el dicamina CEO, convirtiendo en menseo, que de alguna manera resume todo lo que dieron. Bueno, realmente con mucho placer poder desarrollar esta jornada, este viaje, desde Lomas Management, la licenciatura en administración de nuestra querida facultad. Y como los títulos se ven en la práctica, yo les agradezco y ya vamos a escuchar a personas que tienen mucha experiencia práctica. Así que voy a dejar de presentar, voy a dejar de presentar, voy a volver. Acá estoy de vuelta. Bueno, ahora me siento más cómodo, pero quería hacer una breve presentación para que les quede, para que quede el video y después cuando tengan que hacer algún trabajo puedan recurrir a él y tengan disparadores. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bueno, acá. ¿Por qué buenas noches y es tarde? Bueno, lo primero que vamos a decir es que esto se llama Journey, que es viaje. Todos quisiéramos viajar. Así que, ¿a dónde nos vamos? A mi segunda patria, que quiero tanto, España. Te diría que es casi mi primer patria junto con Argentina. ¿Y a dónde nos vamos? Yo quisiera ir a Madrid, porque ahora estás jugando el Madrid con el Barça y vos que sos periquito, le estábamos ganando 2 a 0. Aclaro que Claudio no es del Barça, es periquito, o sea, es del español. O sea, que está ganando el Madrid. Buenísimo. Pero hoy estamos con vos en Barcelona. Así que, adelante Barcelona. ¿Quién es Claudio? Esto va a ser muy breve porque vamos a tener varios invitados. Claudio es una de las personas que yo más quiero. Primero digo que es un amigo. Es un amigo. A partir de allí, le digo que nos conocimos en la facultad, que fue adjunto de la cátedra, porque fue un brillante cuando cursó, fue adjunto de la cátedra de marketing, ya perdí la cuenta, pero unos 15, más de 10 años, casi 15 años, un profesional muy exitoso. Y yo no voy a contar mucho, porque como tenemos poco tiempo, lo mejor es, Claudio, en dos minutitos que vos nos digas a todos quién es Claudio Verdú. Primero, un amigo de Gabriel. Segundo, un alumno de Lomas de Zamora, de toda la vida. Y tercero, bueno, una persona que ha hecho un gran esfuerzo por progresar en la vida de diferentes maneras y al fin ha logrado muchas de las metas que tenía en su cabeza. Qué bueno, conontanos, sí, brevemente, ¿qué estás haciendo hoy? Vos sos director comercial. Soy director comercial. Sí, soy director de la unidad de negocio. Los nombres realmente son complicados de definir, porque las tareas aquí son diferentes, aunque al fin y al cabo la función principal está en dirigir toda la gestión comercial, relación directa con marketing y con logística, y relación indirecta con atención a clientes y servicios técnicos. Es decir, al final las estructuras están muy ligadas de forma horizontal, no hay títulos de director realmente como tal, pero sí hay títulos de órdenes de estructuras, pero son estructuras horizontales, no son verticales en nuestra compañía. Bueno, eso es hoy, pero vamos a una cosa. Hace tal vez 25 años iniciaste la carrera. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto te anotaste la facultad? ¿Cuánto hace? Uy, hace un montón, yo qué sé, 30. Hace 25 que te recibiste, hace 25 que te recibiste. Claro, 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 sí, sí. O sea que hace más o menos 30 años, o un poquito más, vos estabas decidiendo qué estudiar. Vamos para atrás. ¿Por qué elegiste estudiar la licenciatura en administración? Bueno, la verdad que yo tenía bastante claro por dónde tirar. Personalmente, con una madre abogada y un padre veterinario, dije, esto no es lo mío, yo me voy para el otro lado, el tercer lado, la tercer pata, que es la administración de empresas. Y realmente, bueno, creo que acerté porque era lo que me gustaba. Me gustaba mucho también el tema relacionado con comunicación, con marketing, y entre las posibilidades que había más cercanas, viviendo yo también en Loma de Zamora, era la licenciatura en administración. Me cuadraba muy bien, me gustaba el tema, me gustaba la facultad, estaba más o menos cerca. Creo yo que tengo bastante vocación para la parte tanto administrativa como, bueno, como comercial y marketing. Así que fue toda la vida así. Hay muchos motivos por los cuales siempre estuve enfocado hacia esto. Buenísimo. Claudio, ahora vamos a hacer tu viaje. Tu Lomas Managing Journey y tu viaje hasta la actualidad. En tres minutos, contanos, desde que iniciaste la carrera, o si querés, de que te recibiste, que ya van más de 25 años, ¿cómo fue ese viaje hasta hoy? Y después nos contás el hoy, pero en principio, ¿cómo fue ese recorrido profesional? Porque muchos de los que están escuchando, casi todos, están como vos, estabas en el año 95, o cursando marketing o próximo a recibirse. Entonces la idea es que alguien con tanta experiencia como vos, pueda ser inspirador para ellos. Bueno, yo me recibí con 22, bastante rápido, e inmediatamente traté de continuar con la formación a través de, hice otras materias, a más a más de la licenciatura de administración, hice un par de materias más, que en ese momento era un costo dos, y no sé qué más había, no me acuerdo de memoria, pero hice más, más cosas para intentar darle más empaque a mi currículum. Y afortunadamente, a través de un contacto que hizo Gabriel, yo estaba trabajando en una empresa de auditoría de mercados, en Christian Nielsen, pero en ese momento, a través de un contacto que hizo Gabriel con otra empresa, empecé a trabajar en la empresa que hoy actualmente trabajo, que ya fue absorbida cuatro veces. Es decir, yo ya pasé por cuatro absorciones, no fusiones, absorciones, que eso es mucho más difícil y mucho más duro. Y a través de las cuatro absorciones que ha habido en el tiempo, pues he terminado aquí. Empecé como asistente de ventas, y bueno, llegué a coordinar primero Argentina, luego Latinoamérica, y ahora una parte de Europa. España, Portugal, Francia, y tengo también relación directa con Italia. Siempre decimos, gracias Claudio, siempre decimos cuando Claudio nos visita, porque nos suele visitar, Claudio es nuestro embajador en España, con sede en Barcelona, y siempre nos visita anualmente, ahora no podía, así que pueden ver varios videos, incluso en un muy lindo que hicimos en el aula 18, después también en el anfiteatro, y la verdad, y después hay videos que hemos grabado con él, pero bueno, siempre es un honor tenerlo, y la verdad es que él nunca se olvida de dónde partió, y es como un ejemplo para muchos de ustedes que a lo mejor quieren desarrollar ese tipo de carreras, ver que se puede, porque así como cuando yo ingresé, Claudio también ingresó, y no nacimos sabiendo, empezamos con ustedes, con los mismos miedos, temores, así que Claudio es un ejemplo de que se puede, y además, bueno, siempre decimos de Lomas a Europa, de Lomas a Barcelona, y la verdad que en la vida de Claudio Lomas, en mi opinión, no sé qué opinará Claudio, es mucho más importante aún, de lo que fue su carrera, porque bueno, Claudio tiene una hermosa familia, con dos chicos, y su esposa, también es graduada en administración, fue alumna nuestra, así que también aprovecho para darte un abrazo a vos, pero también a Cintia y a tus nenes, y bueno, realmente, creo que Lomas significa mucho para vos, ¿no?, en la vida, porque siempre, lo personal va a superar a lo profesional, vos sos un profesional muy exitoso, pero creo que encontraste en Lomas, más, que una gran carrera, y ser un gran profesional. Gracias, gracias, pero ten en cuenta que también Cintia hizo una carrera internacional, porque ella en el momento que a mí me invitan a venir, primero por la parte de Italia, luego por la parte de España, ella fue la que primero vino, yo era un novio simplemente de ella, y ella agarró las valijas, casi me meto la pata, agarró las valijas, y se vino con todo como seis meses antes para España, ella tiene toda su familia aquí, entonces se vino para aquí antes, y ella ya empezó a trabajar aquí, directamente, con su título de licenciada de administración de Loma de Zamora, homologado aquí en España, ella lo homologó, y ese título se llama Ingeniería en Economía, aquí en España, así que es, o ADE también, administración de licenciada de, ADE existe como tal, pero ADE es un título terciario, no tan fuerte como el universitario que tenemos aquí, que es Ingeniería en Economía, y ella lo logró homologar, porque bueno, hizo todo el trámite, e inició una carrera también siendo alumna de Lomas, y trabajó en los laboratorios de Johnson hasta hace mucho, porque hizo además especialización en riesgos laborales, y además hizo especialización en energías renovables. Buenísimo. La próxima vez la invitamos a Cintia, porque lo importante es Cintia. Es que yo creo que debe haber hecho más chapa a nivel internacional. Y te digo algo, y te digo algo, y este espacio no lo voy a conducir yo, lo va a conducir Marina, vamos a aclarar, Marina es catalana pura, y Cintia también, o sea, nos ganaron, las catalanas nos ganaron, yo soy gallego, pero estamos, viste, los catalanes están bravísimos, los dos estamos con catalanas que son muy bravas. Sí, no, tu mujer es catalana más que la mía, porque la mía realmente son de Castilla y León ellos. La mía es catalana catalana. Tú eres catalana, sí, la mía es de Castilla y León, y sus padres son de catalanes, pero ella, la tendencia, la línea de familia viene por Castilla y León. Pero bueno, nada, la historia... Muchas gracias, el toque familiar es muy importante, porque vamos a destacar que nuestras familias son amigas, que mi esposa se reúne con la mamá de Claudio, chichita, entonces este toque también es humano y nuestra carrera es muy humana. Así que Claudio, si querés, muy breve me decís cómo es tu visión actual, después de este gran viaje que hiciste, ya después de más de 30 años, más de 3 décadas y más de 25 como profesional, en dos palabras, y después vamos ya a los chicos, y si querés, vamos a hacer después un pequeño mensaje para dejarle a los chicos antes, ¿cómo ves hoy la licenciatura en administración, 35 años después de que te anotaste, o 30 años después de que te anotaste, y 25 años después de que te recibiste? Bueno, la licenciatura es la base de lo que uno necesita para evolucionar en esta carrera, nunca nos podemos quedar con la licenciatura nada más, hoy el mercado ya tiene una ambición tan grande de especializaciones, y hay tantas especializaciones, que es fundamental tener la base bien hecha, por supuesto la licenciatura, el título abajo del brazo es fundamental, yo desde el primer día que empecé la facultad, empecé a trabajar, inclusive había empezado antes, si mal no recuerdo, con 17 y pico, no tenía ni 18, pero la experiencia laboral es muy importante, la licenciatura como título es muy importante, pero luego el seguimiento de todo eso es muy importante, porque la licenciatura es muy amplia, tiene muchos, muchos aspectos donde uno se puede desarrollar laboralmente, entonces es una excelente base, que creo que está muy bien, y necesita de una evolución, la facultad tiene la base bien creada, yo estoy conforme con esa base, y sigo estando conforme con esa base, no creo que la facultad necesite más de lo que está haciendo, creo que está muy bien, pero lo que sí necesita es que nosotros, una vez que terminemos la licenciatura, nos aclaremos por dónde queremos ir, hay, no sé, 800 ramas que podemos llegar a tomar, luego de terminar la licenciatura. Te vamos a invitar de vuelta, Claudio, anda pensando, ahora vamos a las preguntas de los chicos, como siempre agradezco que tanto la pregunta como la respuesta sean muy rápidas, merecería mucho más tiempo, pero vamos a volver a tenerlo a Claudio, así que no hay problema, y anda pensando después un mensaje de cierre de un minuto, que lo vamos a hacer después de las preguntas de los chicos. Vamos, Néstor, que sos un capo, con las preguntas de los chicos de marketing, hagamos preguntas rápidas, tres preguntitas, perfecto. Comenzamos con marketing, con el brand team de Lampiña. ¿Se escuchó? ¿Hola? Sí, profe, voy a hablar yo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias Claudio por darnos este espacio para hacerte preguntas. Nosotros te queríamos preguntar, aprovechando tu experiencia de trabajo en el exterior, si es fácil para los argentinos trabajar allá, o sea, si es fácil la vida de un licenciado en administración argentina, de la mejor facultad del mundo, que es la de Lomas, trabajar en el exterior. Bueno, hola Paula, buenas noches. Mira, verdaderamente fácil no es nada, partiendo de esa base, todo hay que trabajarlo. Siendo argentino, no es que tengamos ni buenas, ni mala fama, pero no somos del país en el que estamos. Entonces, siempre tenemos un derecho de piso que pagar, y eso es inevitable. Llegues como llegues, y en la posición que estés, igual siempre tienes que estar justificándote muchas más cosas que la propia gente de la propia empresa del propio país. Por lo cual, eso es el primer punto, hay que tenerlo en cuenta, hay que estar siempre preparado para ese tipo de comentarios y rifi y rafes que puede llegar a haber. Partiendo de ahí, el tema argentinos. Argentinos, como te digo, están en general bien vistos, nos tienen buen aprecio, principalmente aquí en Europa. El único tema es que, bueno, que hay de todo tipo de argentinos, hay algunos que han venido bien formados, y otros que han venido a hacer la América, aunque estemos en Europa, pero bueno, han venido a hacer la América. Entonces, eso no nos ayuda mucho para los que venimos con un bagaje de formación importante. Y la otra cosa que es importante también, es que nosotros tenemos un trainee, un fogueo tan grande en Argentina, que aquí necesitan 25 años de profesión, para lo que en Argentina son 5. porque en Argentina vivimos de todo a 180 kilómetros por hora, en un mercado brutalmente cambiante, y aquí las cosas van tan despacio, que parece el electrocardiograma de un muerto. Va finito, así, aburrido, y no hay variación. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, nosotros estamos, en algún aspecto, bastante mejor preparados, porque un título universitario aquí es muy importante, mucho más de lo que es en Argentina, aunque no lo parezca, aquí es muy importante, un título universitario de base, bueno. Y la otra cosa es el tema de los idiomas. Aquí también aprecian mucho, porque muchos argentinos están muy bien preparados, principalmente con el tema del inglés, que es increíble, que en España no lo estén. Es increíble, pero el porcentaje de españoles que hablan bien inglés es muy poco. Entonces, yo creo que, en general, nos aprecian. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Muchas gracias. Ahora vamos con una pregunta del Brantín de Veneras. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Con los chicos de mi equipo, queríamos preguntarte, Claudio, como experiencia profesional, si sentís que es necesario trabajar en varias áreas de la compañía, para tener un mejor desarrollo como el director, o en un alto cargo como el tuyo. Sí, claro. Si quieres llegar lejos en una compañía, es importante, más que trabajar dentro de cada área, porque es difícil ir rotando dentro de un área importante, no es fácil, pero lo que sí es importante, es algo que es otra característica que tenemos nosotros los argentinos, que es que nos metemos en todos los líos que haya dentro de la compañía. Entonces, si no nos permiten trabajar en otra área, porque evidentemente nuestro puesto está dirigido hacia donde nos contrataron, lo interesante es que al menos nos informemos, nos metamos en otro departamento, como se llama aquí, otra área de la empresa, o nos hagamos amigos, nos relacionemos con otras áreas, porque nos da una visión global de la compañía, que nos ayuda 100 veces más, que si estás enlatado, encerrado en una sola área, y eso, para eso nosotros somos geniales, porque somos muy multidinámicos, somos muy polifacéticos, tenemos la cabeza mucho más abierta que muchos de los europeos. Entonces, otro punto ganador sin duda es ese, y sin duda también apoyo la idea de trabajar, o más que nada, relacionarse, informarse, estar muy conectado con otras áreas. Buenísimo, muchas gracias. De nada, Belén. Ahora una pregunta del Brantín de S.A.L.E. Sí, hola, ¿qué tal Claudio? Con mi equipo teníamos, queríamos desarrollar una pregunta para decirte, ¿cuáles son los desafíos que se te presentaron cuando te recibiste de licenciado de administración, y cuáles crees que van a ser nuestros desafíos que se nos presenten en un futuro? Seguramente no van a ser los mismos, porque cuando yo me recibí, como dijeron hace como 25, 26 años, los mercados tenían otra dinámica, ahora es brutalmente más rápida, los cambios son 150 veces más rápidos, entonces, está claro que ustedes están más preparados porque están en esa generación, la generación ultradinámica, nosotros ya no, y en ese momento, yo, mi desafío era principalmente, bueno, trabajar en una buena empresa, ganar dinero, profesionalmente, hacer lo que me gustaba, que eso era importante también, no es fácil, pero es importante, y lo que más quería era tratar de ganar un currículum como para decir, bueno, ahora puedo empezar a volar, ese era mi primer objetivo, volar no significaba irme fuera de Argentina, volar significaba crecer a nivel profesional, y hoy la cosa es muy distinta, para ustedes, con el tema de todo lo que es la interconectividad, lo que es el acceso a las redes, lo que es la comunicación, es brutal la velocidad con la que van las cosas, y yo mismo a veces, estando en el tema, me pierdo, y tengo compañeros, pares, o, bueno, subordinados, que son mucho más jóvenes, que antes no los veía tanto, y ahora cada vez lo veo más, evidentemente, que me doy cuenta que van a otra velocidad, y está claro, que los desafíos vuestros serán todavía mayores que los nuestros, y además, los puestos cada vez escasean más, desgraciadamente, porque cada vez es más fácil cumplir las tareas, con un muy buen ordenador, y con un par de personas que lo sepan utilizar, y entonces, claro, les va a constar más, conseguir trabajo, va a ser un esfuerzo mayor, entiendo que su futuro, o su actual situación, es más difícil que la que yo viví, les deseo mucha suerte, y prepárense, porque la batalla es dura. Muchas gracias. De nada, Ariel. Comento claro, que tenés muchos mensajes, y agradecimientos, el resto de los alumnos, también de lo que es el curso de dirección, agradeciéndote la charla. Néstor, el chat, excelente, pongan en el chat todo lo que no pueden poner, con el chat, hace un word, porque después nosotros vamos a hacer una jornada, con todo eso, y vamos a recuperar todo lo que estamos diciendo allí, ¿ok? Entonces, tanto más, en todo el chat, recuperalo vos, con alguno de tu equipo, con la gente de dirección también, un poco, seguilo todo vos, para poder recuperar todo lo que los chicos dicen, el chat es muy interesante, pero que por la continuidad, que vamos a tener que tener para poder optimizar los tiempos, no vamos a poder tratar puntualmente hoy, pero sí, todo lo que ustedes pongan en el chat, yo ya vi cosas muy interesantes, después vamos a tener una jornada de reflexión nuestra, para poder tratar ese tema. Bueno, Claudio, vamos a tu mensaje final, hacia todos, todos, porque yo me quiero incluir, hacia todos nosotros, sobre lo que vos nos quieras decir acerca de la carrera, ¿no? El foco es la carrera. La carrera, como dije hace un momento, es la base, pero, para mí, lo importante es la formación, que debe ser continua, hoy, hoy es el día, que yo sigo estudiando, y yo sigo haciendo cursos, de todo tipo de cosas, en LinkedIn gratis, o pagando, dependiendo de lo que pueda hacer, o lo que la empresa me permita, económicamente, pero lo importante es estar siempre, lo más actualizado posible, lo más preparado posible, si es de vuestro agrado, evidentemente, hacerlo, es decir, si se sienten cómodos, con la formación continua, yo creo que eso es, lo que realmente nos ayuda a crecer, profesionalmente, y personalmente, pero, si uno mantiene su cerebro, en actividad, en formación, y en preparación, pues es importante, los cursos que he hecho, máster, o lo que sea, depende del nombre que tenga, pues me han ayudado, pero también me han ayudado, por ejemplo, como dije antes, el tema de los idiomas, ahora estoy ya en, en el quinto, sexto año de alemán, por ejemplo, y, bueno, también es un idioma, muy complejo, pero es un idioma que me ayuda, también, a abrir mucho la cabeza, y es una cosa que ayuda, para seguir creciendo, bueno, ya es el séptimo idioma, que tengo bastante claro, y que manejo, y eso también ayuda, a nivel internacional, cualquiera, que quiera enfocarse, a nivel internacional, es fundamental, prepararse con, con el tema de idiomas, además de, un buen currículo, por lo cual, les, sugiero, como dije antes, una, formación continua, que para mí, es, lo más importante, a nivel, laboral, y personal también. Claudio, muchísimas gracias, estaríamos mucho más, pero, lo tengo, Omar Álvarez Pousa, en cola de espera, que no puede ingresar, porque la sala está full, está a tope, como diríamos allá en España, Claudio, un gran abrazo, para vos, para toda la familia, andá a descansar, buenas noches, buen fin de, y ya, ya nos veremos, seguramente, antes de vernos en Barcelona, o en Buenos Aires, nos veremos, en algún otro meeting, acá en Lomas, un gran abrazo, Claudio, un gran abrazo. Gracias, igualmente, yo veo que hay como, 100 personas en la sala, así que sí. Tendría que haber más, está full, es a tope, a tope, a foro completo. Hay muchas preguntas, hay muchas preguntas, que bueno, que lamento no poder responder, porque estamos con el tiempo limitado, pero bueno, quedo a su disposición, les mando un abrazo fuerte a todos, y Lomas, Lomas, Lomas. Gracias, chau, chau, abrazo. Adiós, adiós. Bueno, ahora cuando se baja Claudio, Néstor, controlá, por ahí tenés que bajar alguno, para que pueda entrar al Brest Pouse, ahora tendría que poder entrar, ahí no veintinueve. Hasta ciento uno, toma. Hasta ciento uno, toma. A ver si entró Omar. Mientras, pueden seguir escribiendo en el chat, porque nosotros vamos a recuperar todo lo que ustedes dicen en el chat. Estoy buscando a ver si entró. Todavía no. Sí, si no, este. Pero hay no veintinueve, tiene que entrar. Yo acá estoy con él, este, permanentemente en el, a ver. Sí, tendría que entrar porque hay no veintinueve. Quiero, antes de empezar, asegurarme que ya está adentro, para no. Todavía no ingresa. Voy a salir Gabriel. Bueno, si no, si no, no hay problema. Quédate, quedate, quedate, Carlos. Ahí está Omar, ahí está Omar. Ahí está, quedate Carlos, quedate. Está muy bien. Gracias Carlos. Gracias Carlos, ¿cómo estás? Solo hacerte un saludo Omar y ya empezamos. ¿Estás por ahí Omar? Acá estamos. ¿Estás muteado Omar? Sí, estás sin audio. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ahora te presento, gracias, quería asegurarme que estamos a tope Omar. Ok. A una completa, tuvo que irse el que habló antes que vos para que puedas entrar, así que disfrutando. Bueno, seguimos en este viaje. Estamos viajando, cruzamos el charco, nos vamos de Barcelona a un lugar que, Barcelona es hermoso, pero el que les digo ahora, nos vamos a Key Biscayne. Estás en Key Biscayne, ¿no? Sí, exacto. Sí, la isla de Key Biscayne. Porque él estaba siempre en Nueva York. De Nueva York se me fue a Key Biscayne. Te vas cada vez para mejor. Key Biscayne, Miami, Florida. Vamos a ver muy rápidamente algo espectacular. Omar Álvarez Pousa. ¿Qué le voy a contar de Omar? Omar me inspiró a mí. Omar, alumno fundador de la carrera en Lomas de Zamora. Él estuvo presente el día que eligieron, comenzamos, ahí abrimos. Toda la historia, toda la historia, pero mucho presente. Una persona que yo aprecio mucho, como les digo, ha sido un inspirador para mí, fundador de la Asociación de Graduados, y si bien también es contador, pero él tiene, me parece, la camiseta de administración. En aquel momento la defendíamos a muerte. Yo también era contador, y juntamente él, Tito Guardamaña, y quien les habla, contra todos los contadores, tratando de decir, bueno, muchachos, nosotros también existimos, estamos hablando, año 82, ¿no? Más o menos. Pero bueno, Omar tiene una carrera internacional enorme, enorme, es nuestro embajador, con sede antes en Nueva York, durante muchos años, y ahora, bueno, ahora se nos fue para aquí, Vizquez, ya está disfrutando realmente, pero además, Omar de una trayectoria profesional es enorme, es profesor, en los másteres, en la New York University. Así que para nosotros es un lujo, y también ahora está en la Universidad de Miami. Y una trayectoria profesional impecable, tanto en Argentina como en el exterior, con una trayectoria en Pfizer, que no hace falta que presente a la empresa, de la cual yo también en su momento, a través de una de sus empresas, fui parte, y quiero mucho. Así que hice una muy breve presentación, porque estamos con poco tiempo, Omar merece una presentación mucho más larga, seguramente lo vamos a volver a tener, Omar, igual hay mucho material de Omar para que ustedes lo puedan ver, pero creo que este testimonio, y que los chicos te puedan ver, y puedan hacerte preguntas, es muy bueno. Y lo primero que yo quería decir, Omar, es un poco que vos te presentes, que vos en tres minutos nos digas, ¿quién es Omar Álvarez Pousa? Solo quién es, porque después te vamos a decir por qué elegiste la carrera, después te vamos a hacer que vos nos cuentes tu viaje, desde que te fuiste a anotar, desde esa primera clase que tuviste cuando comenzó nuestra facultad y nuestra universidad, porque sepan que nuestra universidad comenzó con tres carreras, una de esas carreras era licenciatura de administración, y la primera carrera de la facultad fue licenciado de administración, o sea que no solamente abrió la carrera, sino que abrió la facultad y la universidad. Entonces, nos vas a contar, Omar, cómo fue después tu viaje, y después tu visión actual. Así que por ahora empezamos por, ¿quién es Omar Álvarez Pousa? Bueno, primero gracias por la presentación, no le crean todo a Gabriel, a mi respecto, porque es un amigo, no sea siempre de amigos, hablamos mucho mejor de lo que son, es el amor de amigos, así que que se que sea todo. Así que no le presten atención a eso, presten atención a la parte profesional de él, que es un excelente profesional y tiene una carrera muy distinguida en la profesión. A eso sigan sus consejos, a lo que dice de mí no le demora, pero la cuestión es muy simple, yo nací en Buenos Aires hace 65 años, no tengo problema de mostrar mi ID, no hay problema. Aparte, tengo que decirlo porque los 65 años, cuando aquí te podés retirar, ¿qué quiere retirarse? Retiré a los 65. Bueno, conclusión, nací en Buenos Aires, viví en Banfield por unos 40 años, más o menos, algo así, o 30 y pico de años, después me mudé a Belgrano y después ya la empresa me mudó a Nueva York, donde viví 22 años trabajando para headquarters de Pfizer. y recientemente me retiré de la empresa, o sea, cumplí los 25 años entre la carrera profesional y demás, y la empresa lo que permite es que uno pueda retirarse con una pensión, aparte del retiro del socio de seguridad, y lo que sería el PAMI. O sea, sobre eso, algunas empresas dan una pensión y es lo que me gustó tomar. Sigo con ellos por el tema médico también, o sea, la salud la otorga Pfizer, que es de protección de uno, y lo que me mudé es a Kibisken, Kibisken es una isla que está frente a Miami, es una isla muy chiquita, que viven nada más que 19.000 personas, y es una village, en realidad no se llama pueblo, ni es un pueblo ni una ciudad, es una villa tan chiquita, y lo bueno es que aquí la gente anda en su gozo, golf cartel, no se usa el auto, se vive en un carrito chico, andando de un lado para el otro, o caminando, muy tranquilo. Este lugar lo decimos poder retirarse mucho por la tranquilidad. Y en Buenos Aires, primero me casé y tuve un hijo, mi primer matrimonio nos divorciamos, y mi hijo, un divorcio muy elegante, digamos, sin ningún conflicto. Mi hijo siguió visitándome a mí, internacionalmente, yo ya estaba en Pfizer, Headquarters, así que él viajaba permanentemente, se hizo más internacional que yo, de tal forma que hoy trabaja en Naciones Unidas, está radicado en Milán, y desde allá reporta todos los temas de COVID que están pasando, más los problemas de inmigraciones, los problemas que se llaman humanitarian issues, los problemas humanitarios que hay en toda Europa. él trabaja para Naciones Unidas desde hace 10 años ya, en Headquarters New York, por 8 años, 2 años en Italia. Así que esa es la primera familia, de la segunda, me casé con otra argentina, en segunda, las nupcias, y ya hace unos cuantos años, es fácil de recordar, no me voy a olvidar nunca, porque es la crisis del 2001, así que es fácil de recordar la ficha de casamiento, nunca me la puedo olvidar. Así que desde 2001 estoy casado con una argentina que trabaja también para Pfizer, ella todavía está trabajando, trabaja remota para Pfizer, y con ella vivimos acá en Quibisque, y como les dije, mi hijo está en Milán, vamos permanentemente para allá, y ellos vienen para acá, cuando no había pandemia, y tenemos un perrito, tenemos dos, uno argentino, que después de 18 años falleció, un toy poodle, muy típico en Argentina, y tenemos otro que es un mal tipú, que tiene 13 años, que se lo trajimos de Texas. Así que, eso es lo, en un nutshell, como dicen acá, es lo que hice, mi carrera profesional, empecé como licenciado de administración, después como contador, después como doctor, en administración, hice mi carrera en Argentina, en una muy buena empresa, que era Loma Negera, de la señora de Fortabat, después en Bayer, después en el grupo Román, después en Pfizer Argentina, y Pfizer Argentina, vine para acá. Y de aquí, ahora me dedico a dar clases. Ahora me dedico a dar clases. Ahí después nos contás, porque eso ya sería tu, digamos, tu viaje. Gracias por tus palabras, hacia mí, que también, bueno, son de un amigo, así que, yo las tomo excelente, pero me parece también, como vos dijiste, que lo que yo decía de vos no era cierto, que es recontra cierto, lo que él dice de mí no es cierto, pero bueno, también es de un amigo, así que muchas gracias. Lo que yo quisiera ahora es volver al año 72, seguramente vos eras abanderado de la Eucalechea, o más o menos, pero ese chico de la Eucalechea estaría decidiendo estudiar algo, había una universidad que se había creado en octubre del 72, vos ingresaste a la facultad en el 73, así que decinos, ¿por qué decidiste estudiar licenciado en administración? Bueno, primero, lamentablemente, te saco el honor de ser abanderado de la Eucalechea, no lo tuve nunca, sí fue buen alumno, normal, decente performance, casi nunca me llegaba a materia, pero fue un estudiante normal, sin problema, podrá ser entre los días primero, no más de eso, pero sí Eucalechea me formó mucho, Eucalechea era muy, muy estricto, pero muy estricto, o sea, nuestro curso eran 19 alumnos, nada más, todos los días tenemos cambios, era muy estricto, entonces cuando pasé a la universidad, eso me sirvió de mucho, y en la universidad sí, fui abanderado de la universidad, de las tres facultades, pero por toda la exigencia que venía, y de tal manera que en un año pude hasta meter nueve materias, en vez de las seis normales, libres, hice cualquier cosa ese año, pero... ¿Por qué decidiste estudiar administración? ¿Por qué decidiste estudiar administración? Bueno, administración, primero tuve unos buenos profesores de administración en el colegio de Eucalechea, de economía y administración de empresas, me empezó a interesar como la administración, mi familia tenía un pequeño negocio, nada, empresa, pero me gustaba la administración, también quizás tomé algunos conceptos de mi padre, que le gustaba mucho la matemática y los números, ¿no? Entonces, cuando vi, primero, vi que se estaba creando la universidad de Lomas, muy cerca de casa, a mí no me gusta mucho viajar, a pesar de que me hicieron viajar toda la vida, viajar para mí, hice mi tesis después, podemos hablar de la tesis, telecommuting o teletrabajo, hace veinte años, cuando esto no existía, no me gusta el commute, circular, digamos, para ir de un lado al otro, pero me parece innecesario. Entonces, cuando vi, primero iba, me anoté para estudiar en El Salvador, por tradición de colegio católico a la universidad católica, pero cuando vi que estaba en una universidad nacional nueva, en Lomas, que podía ir caminando, porque estaba en el normal de Lomas, dije, son los mismos profesores, son los mismos programas, ¿por qué me voy a viajar dos horas hasta, y de vuelta hasta El Salvador, con todos los problemas que pueda tener? Y lo otro, me gustaba ser parte de algo nuevo, era un proyecto, una universidad nueva, algo totalmente nuevo. Mi número de socios, mi número de alumnos, sin comentarios, es 69, sin comentarios, pero es el 20, 0, 69, 20, por la facultad económica, será 10, 20 y 30, y bueno, me tocó el número 69, suerte. Así que, sí fui fundador, y me gustó eso, porque fue como crear algo desde la nada, y fue desde la nada, pero no teníamos nada, o sea, no había universidad, no había banco, no había nada, teníamos que ir de prestado a estudiar a la normal de Lomas, hasta que se fue fundando la universidad, donde seguramente ustedes fueron on-site, una belleza de la universidad, y también tuvo sus problemas. Si quieren saber algo anecdótico, por ahí, Gabriel le pasó también. ya cuando, después de que me recibí, que empecé a dictar clases en Lomas, los días de lluvia no se podía dictar clases, porque se anegaba todo el terreno, no podía entrar nadie, así que el día de lluvia no había clases, es como aquí cuando nieva, bueno, en New York, cuando New York nieva, se llama Snow Day, el Snow Day no va nadie a trabajar, porque es peligrosísimo salir a la calle, entonces, en esos días, uno se queda en casa, hoy trabaja desde casa, en la universidad, quedamos en casa tranquilo, no había teleeducación, en el trabajo, Snow, no había teletrabajo, ahora, esos días, no son buscados, porque tienen que trabajar igual. Pero, lo lindo fue crear desde cero eso, y ver cómo se fue creando de a poco, los edificios, las instituciones, fue todo una experiencia, a mí me encantó esa experiencia de crear algo desde cero, siendo parte, yo no era ni director, nada, de esa empresa, digamos, después me tocó ser director de los graduados, pero, como algo, como un club entre amigos que formamos, y que después se hizo profesional, y quedó en otras manos, porque yo ya me fui a mis otras tareas. Pero esa fue la idea, ¿por qué lo elegí? Un poco por comodidad, porque era cerca, otro poco por más poco, digamos, más importante, por formar parte de un proyecto nuevo, por ver algo nuevo. ¿Era arriesgado? Sí, pero, en RIS Management, lo que decimos acá, en manejo de riesgo, vos evaluás, ¿qué podés perder en esto? ¿Son los mismos profesores? ¿Son los mismos programas? ¿Es una universidad nacional? Vamos por eso. Esa fue la... Nunca lo charlé esto, te digo la verdad. Así que, me sale de ahora. Ahí está el eje de la universidad, y la elección de la carrera es porque obviamente tuviste profesores en el secundario que te motivaron hacia lo que era la administración. Sí, 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 exactamente. Porque a su vez, no solo era una universidad nueva, sino que en el año 72, 73, nuestra carrera era muy nueva. Sí, no había prácticamente conocimiento de lo que era un licenciado de administración, o sea, el Consejo de Profesional, recién después, le dio matrículas a los licenciados. Uno de los primeros sin crearlo. Es como hoy se pelean todavía los licenciados en informática por crear su área. No la crearon, pero el Consejo de Profesional nos reconoció y fuimos posibles de registrar en matrícula, porque también la ley nos reconoció. Pero era totalmente nuevo, como dice Gabriel. Tenemos, a través tuyo, doblemente fundacional. Fundacional por la universidad, la facultad, y bueno, de alguna manera, no fundacional por la carrera en el país, pero sí por la carrera en Lomas, pero también yo tomaría el año 73 como un hito, porque la carrera transitó de una primera etapa, que yo lo expliqué en otro video, en el día de la administración, pero yo creo que a partir del 73 empezó a tomar una identidad muy importante, que gracias a Dios hoy está cada vez mejor. Y la verdad es que, bueno, tus palabras son muy emocionantes. Bueno, podría hablar mucho de Omar, Omar me entregó a mí una carpeta que yo le entregue al decano con toda la historia de la facultad recortada en artículos de diario, con lo cual muestra el amor que él tiene y obviamente tuvo durante todo ese periodo para la facultad muy, muy emocionante. Hay un artículo muy célebre que me acuerdo cuando dice Lomas de Zamora tendrá universidad que yo era muy chico, tenía 13 años o 12 años y la verdad que tenía una emoción tremenda. Así que con vos recuperamos un poco esa emoción, Omar. Vamos ahora a algo que me parece central que es un poco que nos expliques también en tres, cuatro minutos aunque después otro día te vamos a invitar para que estés mucho más tiempo con nosotros, pero hoy es el foco en la carrera. Entonces utilizamos un término bueno que vos lo conoces mejor que yo porque obviamente hasta en Estados Unidos el famoso journey, ¿no? entonces nosotros nosotros nos hablamos de cómo fue tu camino, cómo fue tu viaje desde aquella, desde que te anotaste o si querés desde que te recibiste hasta hoy, así digamos como para transmitir una inspiración hacia los chicos que estaban, los chicos están entre uno o dos años de recibirse o algunos quizá en un cuatrimestre, cómo fue tu camino así en tres minutos contanos tu camino para poder inspirarlos a ellos. Bueno, no sé si se van a inspirar pero yo te cuento lo que me pasó, o sea, simplemente estudié mientras estudié es como los médicos, ¿no? Cuando vos sos médico tenés que tener un cadáver para estudiar. Si vos estudiás administración tenés que tener una empresa para estudiarlo. Entonces lo que en ese momento tuve suerte fue conseguir un trabajo en administración en Baza, Baza es muy cerca donde están ustedes la vidriera de la Vallorca, fui asistente del controller ahí y empecé a sentir cómo era una empresa, a sentir cómo se trabajó una corporación. Esa es una corporación inglesa de Picking Tombrothers y es una delegación en Argentina en la monopólica del vidrio cuando yo estaba. Ahora no sé cómo seguirá. Pero fue una muy buena experiencia de ahí y me enseñaron a ser muy estricto en el trabajo, en los horarios, en las entregas de trabajo, fue una buena experiencia hasta que un compañero de la Universidad de Lomas que hoy lamentablemente ya falleció, es un Carmel Auditore, él era uno de los grandes digamos de la universidad, grandes porque decíamos los muchachos que tenían más de 35 años, era un viejo y yo tendría 18, 19. Así que cuando un día se acercó a mí me dice, mira, yo te veo muy bien andando en todos los cursos acá, siempre estás hablando y proponiendo cosas y tus resultados son buenos, te ofrezco un trabajo en SIAM, SIAM la empresa electrodoméstica, electromecánica que todavía queda algo de SIAM. Y bueno, de ahí pasé a SIAM, simplemente porque me destaque en la universidad un poco y él me ubicó, trabajé con él durante años, era analista de organización y métodos de OIM, en esa época era crear normas, procedimientos, raciones y administrativas y eso me enseñó también cómo son los procedimientos dentro de una organización. De ahí salteé a Bayer, Bayer Argentina, la empresa farmacéutica a cargo de organización y métodos de, no, perdón, ahí salteé a Loma Negra como analista de organización y métodos también en Loma Negra. Y después de, el trabajo siempre fue dedicado a la parte organizativa, hacer normas, procedimientos, organigramas, me gustaba esa parte, la parte de, acá le dicen organizational design. Y siempre, siempre estudiaba y trabajaba, era la forma de poder aplicar lo que conocía y a su vez, después que me recibí, empecé a dar clases, pero era la otra forma de aprender más metodológicamente de lo que uno conoce y novedades. Entonces, son tres puntas que siempre trabajé, que es estudiar, trabajar y dictar clases. Y lo hice desde que tenía, desde que me recibí, dictar clases, o sea, desde los 22, 23 años en adelante hasta ahora. para mí son las, de nuevo, son los tres pilares como para que uno profesionalmente avance y tenga buenas relaciones profesionales y de amigos también. De Bayer, de Loma Negra pasé a Bayer, envié a organización de métodos, y después algo insólito, el gerente de Bayer pasó como gerente de sistemas a Loma Negra y me dice, uy, te voy a llevar de vuelta. Y yo, ¿vos viste algún caso que alguien vuelva a una empresa? No existe. Y yo, no, es imposible. Y me dice, vamos a ver, bueno, tuve que hablar hasta con el director general de la empresa para que me aceptaran de vuelta. Pero es muy difícil volver a una empresa. O sea, primero, es imposible si te echan. O sea, gracias a Dios no era el caso. Yo siempre había pasado que es otro tema que uno aprende en la profesión. Nunca te podés quedar mucho tiempo en un puesto. Siempre tenés que ir progresando, saltando de puesto. O interna o externamente. Pero si te quedás en un puesto, estás muerto donde sea. De Argentina, Estados Unidos, donde sea. Quedarse en la misma posición no vale para nada. Primero, porque no aprendes nada nuevo. Segundo, porque nunca te vas a tener un progreso y tercero, nadie te va a meter el sueldo. Así que es sencillo. De ahí pasé a, me aceptaron el ingreso a un nuevo hermano y como jefe. O sea, de antes en una lista después un jefe de departamento a cargo del centro de cómputos y de parque de sistemas, organizaciones y métodos y demás. Todo eso. Y la pasé muy bien, la pasaba realmente muy bien hasta que un headhunter me llamó y me dice, mira, ya que estás en Loma Negra y que estás en esta carrera, conozco a alguien del Grupo Román, Alfredo Román es otro líder empresario, era Marita Lacroze de Fortabat para Loma Negra y Alfredo Román para el Grupo Román. Me dice, está creando una terminal de contenedores nuevo en el puerto de Buenos Aires, en Dock Sud en realidad, y ahí quiere crear algo tecnológicamente nuevo, vos estás en la tecnología, bueno, entonces fui al Grupo Román y trabajé un año y medio sin sábado, domingo ni feriados, todos los días, o sea, es otro concepto que les quiero asociar, no hay ninguna cosa que es gratis, o sea, ni política es gratis, en las empresas se trabaja y se da rendimiento y se performa, sin eso no funciona. Así que ahí como trabajé tanto, tanto, salí en los diarios en ámbito financiero y demás, tiene un artigo, una columna, me lo han dado y también el Projet Hunter apareció y me dice, mira, vos innovaste en el puerto de Buenos Aires, fuimos los primeros en usar Handheld Computers, computadora de mana para los obreros que estaban en el yard para ubicar los contenedores uno por uno y te estuvió todo perfectamente ubicable, fue la primera experiencia en Argentina y me dice, te ofrezco algo en Pfizer, Argentina, que están buscando alguien para mejorarla y demás, que eso. Ahí pasé a Pfizer, Argentina, donde primero fui manager de IT, de Business Technology, no sé cómo es, tecnología informativa para Argentina, después como anduvo bien fue para Argentina, Chile, Perú, Uruguay, lo que se llama South Latin America y después como monté algo, siempre traté de buscar algo innovativo, algo nuevo para hacer en la empresa, monté una red entre los cuatro países, se tienen que imaginar en 1995, imagínense, en 1995 no hay nada, yo tenía los cuatro países conectados y tenía un solo servidor, que es un sistema 36 de IBM gigante y se trabajaban contra ese servidor solo, era una cosa que hoy lo ven en todos lados, eso no existía, cada lugar tenía su propia computadorita y trabajaba la gente, los cuatro estábamos conectados con un solo sistema y un solo procedimiento, les gustó tanto a Headquarter que me eligieron ese año suerte, eligieron una persona de Europa y una persona que llaman resto del mundo, imagínense lo que es, resto del mundo, ni Estados Unidos ni Europa, bueno, entonces me eligieron a mí por resto del mundo y para una promoción interna que es, vas a trabajar un año y medio allá y después volvés, en realidad al año me dijeron quédate si querés, y digo, mira, me quedo si simplemente me dan la green card, si no, no me quedo, porque uno se mueve, es un tema de movimiento de internación con visas y la visa es complicada, a pesar de que tenemos una visa L1 que es de ejecutivo rotante y que mi señor podía trabajar, siempre tienes limitación que tenés un solo empleador, podés trabajar para un empleador solo y si ese te cierra la visa te volvés a tu país de origen inmediatamente, no hay manera. Entonces, yo lo único que pedí la green card y me dio la green card y un aumento y seguí después toda mi carrera en Pfizer, después en la parte internacional pura que era Latinoamérica, Canadá, Asia-Pacífico manejaba yo en Haití, después me pasaron al área del FDA que ahora lo conocen todo el mundo, la FDA, que hace los estudios de las drogas para probarlos y después los efectos adversos, bueno, se conoce mucho, eso en esa época en el 2003 nadie ni hablaba en la calle, menos de Pfizer, solamente se empezó a hablar de Pfizer cuando Pfizer creó el Viagra, en ese momento éramos una empresa top, pero nada más, pero para los que conocían de empresa, después de su uso popular y ahora es más popular por la vacuna, ¿Omar? Sí, trabajé en Pfizer hasta que me retire, sencillo. Sí, Omar, no, tenés una trayectoria enorme y vamos a hacer seguramente algún otro reunión con vos, pero para dar el pantallazo creo que está excelente porque queremos que los chicos hagan una pregunta y pero para cerrar esta primera parte con vos vamos a hacer dos cosas, para el final, después de la pregunta de los chicos, te voy a pedir un mensaje en un minuto, pero ahora un poco para la situación actual, hay dos cosas que me parecen relevantes, pero también en un minuto, o si querés en dos, un minuto para explicar cómo es trabajar en el exterior y otro minuto como para poder decirnos la experiencia de docente en el exterior, concretamente en NYU, New York University, y la actual que no me acuerdo cuál es la Universidad de Florida que está, pero un minuto para cada uno, así porque queremos ir a las preguntas de los chicos. Ok, bueno, trabajar internacionalmente no tiene nada que ver con trabajar en Argentina, en Brasil, o con ser local, o sea, la cultura es un cambio atroz, o sea, lo que cambian es la cultura directamente, entonces, yo mis primeros tres años fueron de adaptación a la cultura americana, que es totalmente distinta a la cultura argentina, pero completamente distinta, tenemos algunas cosas en común, pero es todo distinto. Y lo otro es que internacionalmente tenés que hablar inglés, si no tenés inglés perfecto hablado y escrito, no tenés carrera internacional en ninguna empresa internacional, parece ser muy americano o inglés, el problema es este, aunque vos seas alemán, si no sabés inglés, no entras en las reuniones, porque todas las reuniones son en inglés, entonces, el inglés es fundamental, segundo, adaptarse a la universidad a la nueva cultura, es más que fundamental ser abierto, es más, cuando uno entra en Pfizer internacional, a mí me dieron un mes de intercultural course, un curso, perdón, un curso especial de cultura, de cómo es la cultura americana y la cultura de otros países, para adaptarse. Yo, por ejemplo, la primera cosa que me dijeron, no le dé la mano a nadie, y menos veces a nadie, y seguimos, podemos dar este ejemplo, pero son todos temas culturales, primero la cultura, después trabajar, también les puedo decir que, por ser minoría, o sea, por ser latinos, y esto lo puedo decir con fuente, uno tiene que demostrar más, o sea, no es que estamos relegados, pero tenés que demostrar más, porque no sos local, no hablas el idioma bien, no conoces la cultura bien, cuando te reunís en una reunión, hay chistes que son locales, como pasa en Argentina, con un chiste de fútbol, por ahí, bueno, todo eso hace que uno tenga que trabajar más, que si son ocho horas de trabajo, van a ser diez, porque tenés que estudiar algo nuevo, tenés que participar en reuniones nuevas, así que esa es tu adaptación cultural, en la parte profesional, el tip que le puedo dar, nunca traten de estar solamente con los de su par, o sea, yo por ejemplo, no fui a vivir a Queens, donde viven todos los argentinos, ¿por qué? porque si no iba a seguir hablando español, o castellano, me fui a vivir a Brooklyn, donde viven todos los extranjeros, y después me fui a vivir a Manhattan, y después me fui a vivir a New Jersey, pero siempre con un transporte, algo transcultural, porque si no te quedás en tu concepto, y no podés crecer dentro de esa sociedad, en la parte docente, como decía Gabriel, yo dicté clases en Lomas, desde que me recibí, apenas me recibí, después en Belgrano, después en la Católica de la Plata, en los lugares que estudié, y en NYU, New York University, me dieron las credenciales, me pasaron credenciales de Belgrano a NYU, para poder dictar clases, y empecé a dictar clases hace 17 años, y sigo dictando, y son unos pocos profesores remotos, desde un lugar distinto de New York, me tuve que utilizar recursos humanos, para poder trabajar desde la Florida, y también dicto clases, en Miami Business Technology University, que es una universidad, que se dicta clases en castellano, nada más, y también en Johnson & Wales University, es otra universidad que dicta MBA, y esta semana, me hicieron un appointment, me aprobaron para entrar a San Ignacio University, para también dictar clases en una MBA, yo ahora, me dedico a, asesoría de empresas, cuando necesitan algo, me hacen consultoría de Merger and Acquisitions, y Organization Design, o, tengo estas cuatro universidades, en donde dicto clases, dictar clases para mí, es una forma de organizar las ideas, y poner en práctica, todo lo que uno aprendió en la profesión, y mantenerse actualizado, porque si no, te quedas siempre con el mismo concepto, y no es lo correcto, así que esos son los dos temas, que vos me preguntaste, no sé si hice dos minutos más, como siempre hablo de más, así que. No, la verdad que, Omar, me encanta escucharte, para los chicos, después, si quieren, le pasamos ahí, con Omar, tenemos muchas entrevistas hechas, y también nos visitó, en nuestra aula magna, así que, después le damos más material, para que vean de Omar, y seguramente, Omar, te vamos a invitar, en el transcurso del cuatrimestre, alguna vez, y si vos podés, de vuelta, y hacemos más tiempo, si querés, antes de que vayamos a las preguntas, pero, un minutito, no comparando con otras carreras, pero un poco, qué pantallazo nos das, de las carreras, que se llaman de otra manera, porque por ahí se llaman, Business Administration, y demás, pero, qué pantallazo nos diría, de lo que es la dirección de empresas, en Estados Unidos, así como para estudiar, algo de MBA, pero, un minutito, y ya después vamos a las preguntas, de los chicos, creo que está Marcelo, por ahí, para coordinar preguntas, de dirección. Bueno, aquí, primero, yo nunca tuve que hacer, ninguna equivalencia, porque no ejerzo, yo soy contador también, licenciado contador y doctor, entonces, el contador aquí, es el CPA, tiene que hacer una equivalencia, como el médico, tiene que sacar licencia, tiene que irlo, después de recibirse, en Estados Unidos, vos vas a, a tu estado, Estados Unidos son 50 países, en sí mismos, 50 estados, no lo cree nadie, hasta que uno vive acá, cada estado distinto, es un país distinto, entonces, cada estado se maneja, independientemente, cada estado tiene que, su board de CPAs, en donde te toma examen, y si te aprueban, sos un CPA, un Certified Public Account, en Argentina, es, digamos, es lo mismo, como en el Consejo Profesional, pero el Consejo, no te toma examen, aquí te toma examen, y no es ninguna cosa divertida, son dos años de preparación, la licenciatura, aquí no existe, o sea, yo nunca tuve que hacer ningún, par de, tampoco tuve que hacer una equivalencia, ¿por qué? Porque, para las empresas multinacionales, tu título es de, de grado, se llaman títulos de grado, y te habilitan, por tu experiencia, y por tu conocimiento, o sea, no hay, no hay equivalencia, se podría decir, en BIES, aquí se hace muchísimo, el Master en Business Administration, son carísimos, aquí, yo les paso un solo dato, y lo, lo, lo dije siempre hasta a mi familia, ¿no? O sea, si uno viene a Estados Unidos, con su familia, tenés que tener en cuenta dos cosas, antes de mudarte, o que te ofrezca mudarte, si la empresa te dice vení, y te doy un puesto, hay dos cosas muy complicadas, una, es, la salud, la salud aquí es muy cara, y tenés que tener un buen, sistema de salud que te proteja, las empresas farmacéuticas lo dan, no es un problema, pero, la salud aquí es, no cara, es carísima, y se paga muy bien, un médico, mi hijo, el doctor, el famoso, eh, libro argentino, bueno, aquí funciona, el que es médico, la pasa mejor que nadie, hay chicas que van a estudiar, o chicos que van a estudiar medicina, para casarse con un médico que se da por recibir, eso es un ejemplo, entonces, el MBA, eh, que se hace aquí, y todas carreras que vos hagas, son de un cuarto de millón de dólares contado, cash, o sea, una, un, la cosa es así, el primero decimos, perdón, me salí del tema, ¿no? el primer punto es la salud que lo liquidamos, el segundo es la educación, la educación es muy cara acá, pero muy cara a nivel universitario, no a nivel primario, secundario, kindergarten, ¿por qué? porque eso lo cubre el estado donde uno vive, y el lugar donde uno vive, eso es excelente, y va bien, ahora, cuando uno quiere ir a un college, y después del college, quiere ir a una universidad para lograr un grado, o sea, bachelor, y después es un MBA, eso, eso aproximadamente son 250 mil dólares, por el primero tenés que vivir en otro lugar, segundo tenés que pagar las tuition, tercero tenés que tener por ahí esto un auto, y tarjeta, y etcétera, son 500 mil dólares de un sueldo, porque los 250 son cash, el gross up de eso, calcula el 50% de impuestos y demás, y le sale 40, son 400 o 450 mil dólares de tu sueldo, que tenés que dedicar, por eso, cualquier familia acá americana, cuando tiene un hijo, me abre una cuenta bancaria, y ya le pone plata para guardarlo para retiro, para estudiar en la universidad, o sea, el estudiar acá es muy caro, yo tuve la suerte de venir ya educado, mi hijo se educó en San Andrés, la misma historia, aquí los MBAs son normales, hay muchas empresas que los pagan, porque es parte de tu potencial, de tu carrera, lo que se llama individual development plan, parte de tu carrera, a los mejores de la empresa, se lo paga la empresa, porque son 250 mil dólares de más, o sea, no es ninguna historia, no es algo sencillo, así que, ¿por qué me gustó administración, y por qué lo seguí? a mi administración, cualquier carrera del área de administración, me da un concepto organizativo, te organiza la mente, te enseña a organizarte, después de eso, podés manejar cualquier proyecto, armar una casa si uno quisiera, pero la administración facilita eso, la organización de uno, y después la organización en sociedad de uno, en una empresa, trabajando en distintos roles y funciones, aquí, de nuevo, muy pocos estudian, los estudios, los que estudian son muy, es mucha plata para poner, hay muchos internacionales, mis alumnos de NYU, de New York University, yo tengo clase los miércoles a la noche, dicto Capstone, crear una startup completa, de punta a punta en un semestre, y los 20, yo tengo, máximos alumnos son 15, no puedo tener más de eso, los 15 alumnos que tengo, son 14 chinos, y una puertorriqueña, no tengo ningún americano, es muy difícil, un americano, meterse en, en carreras, en este momento, porque es carísimo, lo pueden buscar en estadísticas, y demás, los que vienen son internacionales, con buena, con buen poder adquisitivo, ese es lo general. Gracias, Omar, disculpa que, que te corto un poquito, porque, dale, dale, mira, no, pero voy a, voy a enlazarlo con algo que vos dijiste, miren, en todo el mundo, es carísima la educación, agrega mucho valor, pero es carísimo, en la Argentina, también cuesta muchísimo, lo que pasa que, bueno, por una decisión, en algunas universidades no se paga, pero en la Argentina, también cuesta mucho, lo que pasa que Argentina tiene otra forma de, de subsidiarlo, por eso, cada segundo de la universidad vale oro, y como yo decía, si un profesor se iba, un minuto antes de la clase, yo le preguntaba, profe, ¿por qué no vamos temprano? Porque yo quería que los profesores, en mi época, se quedaban media hora, no sé si se acuerdan, pero nos íbamos media hora después, o una hora después, y me encantaba eso a mí, porque es un valor, es imposible de pagar en el mundo, y en la Argentina podemos disfrutar de esto, sobre todo en una universidad como la nuestra, entonces, quiero resaltar eso que vos dijiste, que es muy, muy importante, porque tal vez ellos no se dan cuenta, imagínate, dos años salen 250 mil dólares, yo he tenido compañeros, en mi época no podía, que me decían, mi papá, vende un departamento, de tres ambientes, para que yo vaya a estudiar a Estados Unidos, imagínense, con eso les digo todo, con lo cual, gracias a Dios, nosotros estamos accediendo, ustedes pueden acceder, y hay que ser muy agradecidos en la vida, así que me sirvió mucho lo que dijiste, Omar, aprovecho un solo comentario, una cosa divertida, bueno, divertida, tragicómica, un día trabajando en Pfizer, estaba en el área FDA, en el área del FDA, y yo trabajaba en un equipo, en donde tenía un jefe, íbamos cuatro, íbamos cinco managers, y uno de ellos, un americano puro, o sea, el americano puro, desde las cuentas, rubio, blanquito, es típico, es típico, nosotros decimos americano puro, los del centro de Estados Unidos, no es segregacionista, es una caracterización, y un tipo amorosísimo, un tipo excelente, bueno, estábamos sentados juntos, y dijimos, vamos a almorzar, vamos a almorzar, fuimos a la cafetería de Pfizer, nos sentamos, y me dice, uy, vos siempre charlas bien de estos temas, pero, ¿dónde te educaste? Le dije, bueno, me eduqué en la Universidad Nacional, le hice todo el cuento, la historia, la Lomas, después terminé en la Católica, bueno, en eso, y después en NYU hice algunos certificos, y demás, me digo, pero tenés una buena clase, y digo, sí, la educación esa fue gratis, dice, ¿cómo? Y digo, sí, yo estudié licenciado, contador, y el doctorado pagaba 100 dólares por mes, y me dice, vos no pagaste nada, ni pagué los libros, le digo, porque los libros sacamos la fotocopiadora, nos daban apuntes, yo nunca pagué un peso, nada más que siendo la deformación de la Católica, para mi doctorado, estaba prácticamente llorando, el chico, dice, vos no sabés lo que te tengo que confesar, yo todavía estoy pagando las cuotas de mi carrera, porque aquí, hay familias que no llegan, no podés tener los 250 mil, llegás a 100 mil, entonces lo agarrás al pibe, lo mandás a la universidad, y decís, bueno, regresa a la universidad, anda y pagatelo, ¿cómo me lo pago? Bueno, saca un crédito, entonces te dan un crédito, el banco te da un crédito, a futuro, dice, bueno, cuando te reciba me lo vas a pagar, es un 4% anual, pero tiene que sacar un crédito, y él me dice, yo todavía, que tenía unos 40 años, yo le estoy pagando mi crédito, casi llorando, le dije, perdóname, no quería meterme en este problema, pero es así, mi país, si vas a una nacional, no pagás, y si vas a una privada, como la otra no pagás, paga poco, y bueno. Ya que dijiste eso, ya que dijiste esto, para hablar no de nosotros, sino de Lomas, trabajando en Wyatt, hoy parte de Pfizer, allá en Filadelfia, cuando nos hacían presentar, se presentaba, un tercio era de Harvard, un tercio era de Wharton, y un tercio era de New York University, entonces cuando me tocó a mí, yo digo, esto no deben conocer Buenos Aires, y le digo, Loma, ¿qué pasa? Entonces yo dije que estudié en Argentina, inmediatamente me preguntaron, ¿en qué universidad? Y me dicen, bueno, notamos que no sos nativo de Estados Unidos, pero pensábamos que habías estudiado en Harvard, y la verdad que yo dije, espectacular, porque eso es Lomas, digamos, ¿no? Uno a veces, Harvard es algo magnífico, y Wharton ni hablar en Pensilvania, estamos hablando en management, dos de las escuelas mejores, y Nueva York la pondría también, pero Wharton y Harvard para mí han sido referencias ineludibles, con algunas escuelas españolas, a veces uno no valora, no solo, porque la gratuidad, que no es gratis, pero el hecho del acceso no lo valoramos, pero también tenemos que valorar la calidad, porque yo te puedo dar acceso, pero no de calidad, y para mí, esa es la gran, el gran problema que nosotros tenemos, que yo creo que, sinceramente, nuestra universidad, o perdón, nuestros estudios universitarios en Argentina, están perdiendo algo de calidad, y por eso luchamos desde Lomas, para no, al contrario, ganar en calidad, entonces, la calidad es muy importante, y bueno, creo que nosotros hemos tenido una educación de calidad, tenemos un gran esfuerzo para mantenerla, pero mantenerla no es suficiente, creo que hay que aún mejorar, porque el mundo se mueve a una velocidad tremenda, pero me extendí un poquito, Mar, porque tus comentarios son muy, muy ilustrativos, para que los chicos valoren lo que es Lomas, porque vos sos uno de Lomas, y una persona que hoy habla de Estados Unidos, es profesor de Estados Unidos, se dieron cuenta del señority que tiene Omar, algo extraordinario, así que chicos, ahora vamos con las preguntas, si estás por ahí Marcelo o Carlos, no sé quién va a coordinar las preguntas, de la misma dirección, Omar, vos tenés, es tanto lo que podés decir, solo te pido, digamos, lo más cortito posible, te vamos a invitar de vuelta, vos no necesitas invitación, sos nuestro embajador en Estados Unidos, pero bueno, hoy tenemos un raíz de invitados, vamos adelante con las preguntas. Bueno, buenas tardes a todos, gracias Omar por compartir tu experiencia, tu gran desarrollo profesional, te vamos a pedir al team directivo, al BANCEO, que realice su pregunta, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola Jorge Álvarez, un gusto Omar, muchas gracias por estar acá, y mi pregunta básicamente es, en base a las tendencias globales que están en auge, ¿cuáles considerás vos que son los desafíos que tenemos que estar, los más desimportantes, para los cuales nosotros, como futuros licenciados, debemos estar preparados para afrontar? Muchas gracias. Bueno, para la parte de administración, y para cualquier, diría, el principal desafío que tenés en cualquier carrera universitaria, de económicas, es estar actualizado, o sea, tenés que estar actualizado permanentemente, eso yo lo aprendí en la práctica, muy simple, cuando me recibí, antes de recibirme, era un alumno como ustedes, quizás, oh, era el alumno de quinto año de la universidad, el alumno que estaba egresando, era el senior, era el que, el abanderado, estaba en el top, cuando me recibí, pasé al, al nivel cero, era el nuevito de la profesión, tuve que empezar a empezar a remar de nuevo, hasta llegar, a tener algo de conocimiento, cuando me retiré, tuve que remar de nuevo, para empezar a ir a las universidades de acá, y actualizarme en muchos temas que, que me quedaron un poco atrás, en algunos, en algunos conceptos, así que, la actualización es lo primero, y siempre vivís actualizándole, que se cree que se va a recibir, con un título licenciado, de contador, de ingeniero, y se va a sentar en el título, no existe, o sea, mejor que sepas que, después de eso, tenés actualización permanente, y es el challenge número uno, ¿por qué? porque, vas a tomar tiempo de tu vida, tiempo de tu familia, que normalmente a la edad de ustedes, se casan, tienen chicos, empezás a crear una familia, de dónde sacás el tiempo para todo eso, para dar bien en el trabajo, para seguir creciendo profesionalmente, estudiar algo nuevo, ese es el gran challenge que tenés, el challenge, ese sería personal, un challenge del exterior, que mi formación es informática, en general, no soy un ingeniero en informática, soy una necesidad de administración, pero que aprendió informática, por trabajar siempre en informática, y lo aplico a los negocios, lo aplico a los diseños organizativos, y al soporte, de las funciones administrativas, y lo más challenge que tenés ahí, es la tecnología, o sea, el que se quiere meter en algo de tecnología, que está en todos lados, tenés que aprender tecnología todos los días, todos los días es algo distinto, que si ahora es Big Data, que si ahora es Artificial Intelligence, que si ahora es la robótica aplicada a los procesos administrativos, que es lo último que hay, que con eso se calcula que se va a limpiar un 30% del personal administrativo básico de empresas que hacen tareas rutinarias, que es funciones robóticas en la administración, todo eso es tecnología informática, y la tecnología informática cambia todos los días, te la podría comparar como aquel contador que se dedica a impuestos, que en impuestos sabe todo y es una resolución nueva, bueno, en esto, en organización de empresas, es estar adecuado a las nuevas tecnologías de organización y diseño, y además, en la tecnología informática estar al tope de todo eso, y tener tiempo para hacerlo, porque es el challenge número uno, tu tiempo es limitado, el challenge de cualquier persona, de cualquier humano, vos tenés un tiempo limitado, y tenés que ver cómo administrarlo, cuánto le vas a dedicar a tu trabajo, cuánto le vas a dedicar a tu familia, cuánto le vas a dedicar a invertir para futuro, y si tenés que estudiar algo más, después de recibirte, decís, bueno, quiero hacer un doctorado, oh, quiero hacer un MBA, oh, es otra cosa, entonces tendrás que la administración del tiempo, siempre es lo más difícil, porque aparte el tiempo es irrepetible, si vamos a la filosofía, el tiempo que invertís en esto, nunca más lo recuperas, lo que decía Gabriel, cada minuto que tenga, es un minuto irrepetible, mejor que lo aproveches, porque no lo podés volver para atrás, y decir, ok, voy a ver de nuevo esto que, no, no, si lo ve de nuevo, es que estás usando tiempo de hoy, o de mañana, así que mejor que cada minuto lo aproveches, en tu plan, tu objetivo, el otro que diría, es tener un objetivo, en Argentina, yo lo tuve que aprender afuera, perdón por decir esto, pero tuve que aprender afuera, hacer planes, y desarrollar planes muy detallados, eso es una diferencia que me había olvidado de comentarte, cuando decís diferencia, en Argentina, el management es, podría decir, un poco paternalista, y yo lo vi con Amalita, con Román, con Pescarmona, con todos ellos, ¿por qué? Porque la empresa la maneja el dueño, o sus delegados, o demás, y cuida a su gente, y le da sus objetivos, la primer cosa que yo tuve que hacer, cuando llegué a Pfizer, el Headwater, no a Pfizer Argentina, siquiera a Pfizer, el Headwater, a los tres meses, me agarró mi jefe, que era casi fin de año, y me dio un aumento de sueldo, yo llegué en agosto, era fin de año, y me dio el aumento de sueldo, por el año, por inflación, yo no lo podía creer, hace tres meses que estoy, y me dijo, en este momento eso, perfecto, y me dice, bueno, y ahora, ¿qué objetivos tenés para el 2000, en ese momento, para el año 2000? Yo llegué en 99, ahora el 2000, digo, la verdad, ¿cuáles son los tuyos? Me dice, no, no, ¿cuáles son tus objetivos, para el año 2000, en la empresa? A mí me traes los objetivos, uno por uno, ¿qué vas a hacer en la empresa, con tus usuarios? Nosotros damos el soporte informático, en un área de, en ese caso, en Merchant and Acquisition, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y cuándo? O sea, me tenés que traer un plan de trabajo, para mí cambió el mundo, o sea, antes me lo da mi jefe, me decía, vos tenés que ir a ver a tal usuario, y trabajar con él en tal proyecto, y tenés tres meses, cuatro meses, en Estados Unidos eso no existe, o sea, existe un plan general de la organización, que es el planamiento estratégico, y de ahí para abajo, toda la empresa lo organiza, y para vos personalmente, tenés que crearte tu plan de trabajo, tus objetivos, eso, yendo al final de tu pregunta, mejor que tengamos buenos objetivos claros, porque sin eso va a ser un charge. Sí, después, otro día vamos a hablar de los planes, ¿no? Porque yo, sin un plan, no voy ni al minuto, yo soy plan, plan de contingencia, y contingencia del plan de contingencia, digamos, y porque... Yo soy norteamericano, empresarialmente soy norteamericano, que es algo más... Es lo mismo en Europa, ¿eh? Es lo mismo en Europa, en Japón, hay que trabajar con toda Asia, mitad americana, mitad Europa. Todo Asia a cargo, y Japón es lo mismo, no, digamos, los países de Chile, pero Europa trabaja de más forma, o sea, cuanto más organizado estás en la empresa, y cuanto más eficiente la empresa, es porque está basada en un planeamiento. Tiene un plan, procedimiento, feliz. Vamos a la segunda pregunta, porque estamos agotando el tiempo, vamos a la segunda, dale. Bien, vamos a pedir al team directivo, SEO, o mí, que realice su pregunta, por favor. Hola, Omar, buenas tardes, soy Lucio, de SEOMine. Bueno, la pregunta que queríamos hacerte con el equipo, viene un poco a... lo estuvimos debatiendo recién, en relación de lo que vos dijiste, de los cambios tecnológicos. Un poco venía por ahí, ¿no creés que estamos viviendo en un momento, como por así decirlo, bisagra, o un cambio, o que estamos viviendo constantemente cambios de paradigmas, no lo digo por el momento actual de la pandemia, sino por todos los cambios rápidos que se están dando en tecnología, no sé, finanzas, finanzas descentralizadas, todo lo que está cambiando increíblemente rápido en el mundo, ¿no creés que estamos viviendo en un momento bisagra, en el que muchas organizaciones se les va a ser difícil o imposible adaptarse? Bueno, primero Jorge, gracias por la pregunta anterior, no me olvido de agradecerte, pero fue una pregunta inteligente, igual que la de Lucio ahora, yo diría lo siguiente, uno está viviendo como ustedes el momento y parece ser decisivo, todos estos momentos los vivimos nosotros desde que terminamos la carrera, o sea, vimos cómo las empresas cambiaron a tecnología de escritura a mano, de calculadora, a computadora centralizada, después a computadora personal, después a localera network, a redes de datos, después a telecomunicaciones, después a trabajar en web, a trabajar colaborativamente, esto cambia dinámicamente, yo diría muy dinámicamente, desde el 1990 más o menos, y cada vez más acelerado, yo no creo que haya un cambio bisagra, sí hay cambios importantes cada vez más y más rápidos, y va a seguir constantemente, ese es el challenge que tenés de aquí en más, y lo decíamos al principio, cómo te vas a actualizar en eso, que es otro tema muy de estudio en las empresas, en la empresa vos vas a ser un generalista, en el viejo concepto cuando yo estudié en la facultad, o un especialista, bueno, en tecnología funciona así, yo trabajé siempre con los CEOs, Chief Information Officer, reporté a ellos directamente, así que en tecnología, lo que se usa es, el Chief Information Officer, sí, conoce un poquito de todo, pero es uno, abajo de él tenemos 300 personas, esas 300 personas se dividen por área de especialización, o por área de soporte, por lo que te especialices vos de organización, de organización, que vos te especializás en research, en la parte farmacéutica, te especializás en finanzas, te especializás en recursos humanos, te especializás en una función, primero funcionalmente, y después en tecnología, nosotros tenemos gente tecnológica, siempre tenías que ir a especialista en algo, vos no vas a uno y le decís, ah, hacerme un website, pero mañana me tenés que hacer también, ¿sabés qué? una robótica aplicada a los procesos, y después de eso, vamos a armar algo en inteligencia artificial, no, hay un tipo distinto para cada cosa, entonces, el tema es, para vos en la carrera, vos querés ser generalista, es lo básico para conocer la empresa, después de eso, que llegás a generalista, te vas a especializar en algún área, vas a dedicarte a recursos humanos, o vas a dedicarte a informática, y después de eso, te vas a dedicar en algo en especial, yo en la informática, me dedicaba a esos, a Merger and Acquisitions, a compra y venta de empresas, integración de esas empresas, me especialicé en eso, completamente, y un poco en safety, en la parte de seguridad, de medicamentos, pero, todo eso, cambia, todos los meses, todos los años, cambia, el producto que tenés, cambia, el vendor, el proveedor que tenés, cambia, las versiones que tenés, tenés que actualizarte en todo, o sea, vas a ver cambios de aquí, en más, hasta tus nietos lo van a ver, permanentemente, porque la tecnología lo está haciendo, y también hay cambios que son, desde el punto de vista de marketing, que son más expertos, con mi amigo Gabriel que yo, que se cambian muchísimas cosas, de los productos, de los servicios, para crear uno nuevo, para reemplazar y darle mejor, pero, todo cambia, no es solo el cambio nosotros, en administraciones, en marketing, es en producción, que tienen que tener, nuevas formas de producción, en Pfizer, tienen que producir, 5 mil millones de vacunas, y vacunas, no tienen idea, cómo hacerlo todavía, con la producción, como la tenés armada, entonces, todo eso, va cambiando, el buen punto, de que todo cambia. Omar, discúlpame, porque estamos a miles, la idea es, dos minutitos, para cada respuesta, tenemos otra pregunta, Marce, la última, que son preguntas inteligentes, son preguntas inteligentes, entonces, no, ya sé, no, espera, yo te digo lo siguiente, yo estaría, hasta las 12 de la noche, pero, en principio, queríamos terminar, 7 y media, ahora ya vamos a estar, terminando a las 8, por eso, no quiero alargarla, mucho más, por eso, no, no te enojes, yo me quedo, hasta las 12, pero lo único, mi señora me está esperando, para ir a cenar después, así que, si no, me va a matar esto. Bien, le vamos a pedir, al equipo directivo, CEO Innova, que realice su pregunta. ¿Qué tal Omar? Buenas tardes. ¿Qué tal Matías? Ante todo, muchas gracias por este espacio, que nos estás brindando, y bueno, desde CEO Innova, te queremos preguntar, ¿cuáles son las ventajas, y desventajas, que usted observa, de las organizaciones, que tienen, la intención de desarrollar, o invertir en Argentina? Bueno, Matías, primero, tenés un buen nombre, pero es el nombre de mi hijo, se lo elegí a él, hace 30 años. Ahora, la pregunta es, que invierten en Argentina, internamente o externamente, o sea, vos podés invertir en Argentina, con fondos locales, o con fondos de otro país. pero una cosita, una cosita, chicos, no es para tema inversión, es foco en la carrera, si no vamos a, no desfocalizamos, no podemos desfocalizarnos, no tenemos tiempo, el foco tiene que ser en temas de carrera, chicos, si tenemos otra pregunta, la hacemos, si no, ya pasamos a tu mensaje, Omar. Bueno, le preguntaría, ¿qué piensa, cuál es una diferencia, si nos puede explicar brevemente, de una estrategia de largo plazo, que se puede implementar en Estados Unidos, y una, acá en Argentina, sabiendo la volatilidad que hay en este país? No, pero espera, vayamos más a la carrera, porque si no, vamos a entrar en coyuntura, no, dejémoslo, pasamos, Omar, yo lo que quisiera es que vos nos dieras... El tema, Matías, el tema es complicado, esa parte, es un tema complicado financiero. No, ¿sabés por qué? Porque si no, no es el foco, y nos estamos yendo del tema, el foco, claro, es hablar sobre la carrera, y no sobre temas meramente coyunturales. Hagamos lo siguiente, vamos a tu mensaje, Omar, danos tu mensaje de cierre, porque si no, hace mucho que está esperando Tito, y no quiero demorarlo mucho más. Danos tu mensaje de cierre. Primero, gracias por el foro, por crear este foro de discusión, a Matías le puedo contestar después, privadamente si quiere, pero es un tema financiero muy delicado, muy político, y muy coyuntural, como dijo Gabriel. Son temas puntuales, pero todo es comentable. Lo que yo vi de ustedes, que están interesados en progresar, Gabriel, vi cómo él dicta las clases, inclusive me tuve el placer de que me invitaron una vez a dar una charla de lo que yo dicto curso acá, que es Startups, cómo crear una empresa desde cero, y crear un business plan para eso, así que tuve el honor de dar ese curso allá en Lomas, en el aula magna. Así que sé cómo es el ambiente, el ambiente de la gente es una universidad que tiene su ambiente controlado, es casi, yo me arriesgo a decirlo, y es mi definición, una burbuja dentro de la Argentina, porque tiene una forma distinta de trabajar adentro. Te diría casi como una universidad privada, en el concepto de que tenés clases, tenés soporte de profesores, van todos los días, está perfectamente organizado y funciona bien. Y tienen autoridades, por lo que yo vi, no soy político, pero por lo que yo vi, que se preocupan por sus alumnos y les generan nuevas alternativas de carrera. Yo vi una universidad como pocas, y quedé honrado por eso, porque me crié en esa universidad, podría ser una universidad más de las que hay en Argentina o en Latinoamérica. Yo la veo como una burbujita muy interesante. Para los que están terminando la carrera y van a seguir su profesión, voy a volver a lo anterior, que comentamos. Tengan en cuenta que van a empezar una nueva etapa en la vida. Es totalmente diferente. Van a tener que arremangarse, pelearse con sus jefes, lo que puedan, porque primero van a tener que ver cómo hacerse entender con su jefe y después estar trabajando juntos. Van a tener que trabajarse en relación en una empresa. Para los que vayan a empresas multinacionales, ver cómo crecer dentro de esa empresa multinacional, fomente su idioma. Yo en Bayer no lo dije, pero en Bayer tuve que aprender alemán para poder crecer también. Cada uno tiene su propia cultura, así que aprendan que después, cuando entren en esas empresas, cualquier empresa, inclusive PyME Argentina, un holding argentino, tiene su cultura y van a tener que adaptarse a esa cultura. Y lo que también tienen que tratar ustedes de hacer, y modestamente dicen toda mi carrera, es ser innovativos. ¿Qué es lo que pueden hacer diferente en esa empresa y que sea efectivo, productivo y que los haga destacar a ustedes? ¿Por qué? No por competencia, simplemente porque está bueno hacer eso. O sea, a mí me encanta sacar cosas nuevas en el mercado, en donde estoy trabajando, hacer algo destacable, no ser uno más de los que están en el engranaje. Para el engranaje, bueno, se necesita mucha gente y hay mucha gente que hace el engranaje. Yo trato, al menos, de destacar lo mejor de mí con dedicación y esfuerzo. Sepan que después de eso, nada es gratis también. Yo les explico a mis alumnos de la universidad, es como los midterms, los parciales que les dicen a ustedes. La nota que te saques es la nota que mereces. Nadie te va a regalar nada. Ni yo te voy a regalar ni te voy a robar nada. En la empresa en general funciona así. En general. Porque puede haber casos donde haya política metida dentro de la empresa, política intraempresaria, digamos, no política partidaria. Pero, en general, esfuerzo, dedicación, aprender algo nuevo. Y van a tener que ver lo que es algo muy, que es un challenge. Yo me olvidé de comentar algo como un challenge al colega. El challenge en la vida, cuando uno entra en la profesión, la que sea, es lo que se llama el balance. El balance es cómo voy a balancear mi vida personal con mi vida profesional. Y yo puedo contar mil anécdotas de CEO, CEO, CIO, de uno o los otros, que llegan a la empresa y dicen, yo soy el nuevo CEO, el nuevo CEO. Lo más importante de mi gestión va a ser que ustedes tengan un buen balance. Y el balance, después, nunca lo vi, porque no, tenías que trabajar demasiado. Pero traten ustedes de buscar ese balance y que el balance es cuánto voy a dedicar a mi vida privada, cuánto a mi vida profesional, cuánto a invertir para crecer en mi vida profesional en el futuro. y sepan que cada minuto que tienen es irrepetible. O sea, eso es algo que no lo cambia ni la profesión, ni la educación, ni la religión. Tu minuto es este minuto que tenés ahora. Aprovechalo. Aprende algo o hace algo por otro. Porque va a ser irrepetible. Más de eso, yo no soy muy bueno para dar consejos. Ni mi hijo me los pide, siquiera. Es irrepetible. Omar, muchas gracias. Bueno, un poco, hablaríamos miles de temas con vos. Vos trabajaste en Estados Unidos, yo trabajando 35 años en compañías multinacionales. Tema de management que aprendí. No te dejan salir del punto, te hacen una pregunta y no salís del punto. Por eso es que los argentinos hablan mucho y decimos poco, ¿no? La clave es ir al punto. Por eso que quede esto que yo les dije como algo, si te dicen una consigna se respeta a ultranza y por eso, digamos, es que en las reuniones de management uno no se puede salir del tema, no se afás y esto es lo que aprendí en esos años en las compañías. Omar, muchas gracias, te vamos a invitar, así que un gran abrazo de Buenos Aires, si querés quedate porque ahora hay lugarcito en la sala y así muy rápido lo recibo a Tito, Tito, perdón por el tiempo, vamos a tener que ir a mil, así que dos minutos, yo lo voy a presentar, a Tito lo conocí antes de ingresar yo a la facultad, o sea que ya era un referente de la amistad, un referente de la vida, Tito es, yo diría, uno de los referentes más importantes que para mí ha tenido la carrera de licenciado en administración junto con Omar, tuve el honor de, ni bien me recibí de contador la primera materia, la primera clase que aparece Tito y dije, uy, lo tengo a mi amigo, pero rápidamente Tito se puso en profe, me existió mucho y gracias a eso empecé a entender muchas cosas. ¿Qué voy a decir de Tito? También conocemos a la esposa, compañera de mi esposa, una amistad, una familia preciosa, Tito, en dos minutos decinos quién es Ernesto Guadamania. Antes que nada voy a dar un abrazo a Omar que hace mucho tiempo que no nos vemos. No sabía que Don Guadamania estaba en la línea, no sabía, pero ahora me quedo, me quedo unos minutos al menos, pero me gusto en verte. Igualmente, igualmente. Y estás lindo como siempre, no, no me fico con los chicos, pero por eso, te ve bien, te ve bien. No te creas, se ha trabajado mucho. Bueno, un gusto haberte escuchado, Omar. Ahora voy a intentar hablar un poquito de, a ver, licenciado en administración y con mucho orgullo para decirlo ya que estamos en una jornada, en un foro bastante importante de Lomas de Zamora, ¿no? De la Universidad de Lomas de Zamora. Y realmente, si bien yo he hecho algún posgrado, por ejemplo, en desarrollo gerencial, mi expertise siempre me lo dio la carrera de licenciado en administración. Trabajé fundamentalmente en empresas argentinas y una cosa bastante interesante en distintas áreas. Pero fundamentalmente y actualmente hago área comercial más algo de asesoramiento de la empresa. Así corto, así no me, no, Gaby, no, porque hay algunos de los chicos que acá a lo mejor me han escuchado alguna vez, entonces sería bueno a lo mejor pasar a otros temas, ¿no? Y después algunas preguntas que a ellos les puedan llegar a interesar. Bueno, excelente. Yo lo que te diría es como para andar pensando el mensaje, vamos a dar, ya paso a los chicos con las preguntas, pero sí que después de un recorrido, te diría también, cuatro décadas de administración, ¿cómo ves a la carrera hoy? Así en un minutito y después ya vamos coordinando con las preguntas, creo que las tenés vos, Néstor. Asegurate, Néstor, que las preguntas van al foco de la carrera. Bueno, vamos a empezar, yo siempre que hice la carrera la hice trabajando y trabajando con mucho esfuerzo. Yo decía, yo terminaba a las seis de la tarde en mi trabajo y a las siete teníamos que estar en la facultad y terminábamos a las once de la noche y a las once de la noche íbamos a seguir estudiando, ¿no? El esfuerzo era, ¿por qué? Porque había que aprovechar que yo escuchaba a Omar cuando decía el tiempo y bueno, el tiempo es irrepetible, el tiempo se te va, no lo podés recuperar. El tiempo es clave y uno se tiene que hacer tiempo y ahí cuando él hablaba del tema del balance también muy interesante. Tenés que tener tiempo porque después yo me puse novio, me casé y bueno, tenés que tener tiempo para la familia y para tu carrera profesional en definitiva, ¿no? La licenciatura en administración a mí me dio la posibilidad en función de su versatilidad en varias áreas de justamente trabajar en distintas áreas de las organizaciones y yo lo veo a la carrera licenciado en administración como una carrera generalista fundamentalmente porque en Argentina es así la carrera pero que tiene tres o cuatro áreas muy importantes. ¿Por qué yo estudié? Yo empecé estudiando con tarot público y me pasé a la carrera de licenciatura en administración. ¿Por qué? Porque en ese momento prácticamente no existía la licenciatura en marketing a nivel nacional de hecho no existía la licenciatura en marketing estamos hablando del año 74 75 ¿no? no existía la licenciatura en marketing y a mí lo que me gustaba básicamente era el área comercial yo empecé yo salí del colegio secundario hice estuve en un estudio contable quiero contar esto Gabriel porque me parece que es importante yo estuve en un estudio contable mi primer año después de egresado en un estudio contable y me fui a estudiar a Buenos Aires contador público mi amor por la contabilidad y perdónenme los que estudian contabilidad de los contadores duró menos de un año y lo que terminé fue enamorándome de la carrera de licenciado en administración cuando yo recibía en la como profesor de teoría de la decisión y esto Gabriel lo debe haber escuchado las peleas los diálogos que tenía con los chicos que venían y que eran contadores públicos y se pasaban a la carrera de la licenciado eran pero muy duros muy duros ¿por qué? y bueno porque yo amaba intensamente la carrera que había hecho realmente yo fui muy feliz en la facultad muy muy feliz yo tuve en ese tiempo y acá hay un tema personal que quiero que conozcan en ese tiempo yo tenía a mi papá muy enfermo muy enfermo y la carrera a mí me hizo feliz era yo agarraba estaba con mi viejo y después agarraba y me iba a estudiar y no me importaban las horas porque realmente a mí incluso conocí a mi señora en la facultad entonces ¿cómo no voy a estar feliz de ser licenciado en la administración y de haberlo cruzado en Loma de Zamora? y ser lo que soy hoy lo poco que soy hoy pero bueno creo que cada uno de los licenciados en la administración que nos recibimos en Loma de Zamora hemos sembrado algo en las distintas empresas que hemos trabajado eso no tengo ninguna duda fundamentalmente creo que es la carrera que hace perdón y esto no quiero decir de que hay otras carreras que están mal yo creo que la carrera de licenciado en administración en la Universidad de Lomas es la carrera la distintiva la número uno eso yo no tengo duda después me podrán venir hablando de derecho comunicación social periodismo contador público ingeniería industrial me podrán decir yo actualmente doy clases en ingeniería industrial y yo les puedo asegurar que la carrera número uno de la Universidad de Lomas de Zamora y los egresados de Lomas de Zamora en la licenciatura en administración son extraordinarios y es la carrera número uno para mí después puede a ver esto es absolutamente subjetivo pueden venir me puede empezar a venir un abogado y discutirme el tema un contador y discutirme el tema para mí que yo estoy enamorado de mi profesión la número uno como graduado de la casa te agradezco mucho tus palabras y las tomo como una gran enseñanza de mi parte no tengo nada que agregar más allá de agradecer pero Gaby discúlpame que te lo comente yo lo digo y lo he dicho en alguna charla que he tenido con vos o en algún seminario que me has invitado el nivel profesional que tienen hoy hoy así como yo considero que éramos muy buenos hoy es de excelencia lo que se hace a nivel licenciatura en administración en Loma de Zamora yo no es muy difícil es muy difícil lograr un nivel en otras universidades como el de Loma es muy difícil los chicos tienen que valorar esto o sea a ver en PIS hagamos una cosa este es el mensaje final que valoren esto que aprovechen a la facultad a ver cada minuto porque realmente el valor agregado que ustedes están metiéndose que ustedes están aprendiendo metiéndose adentro de su mente de su cuerpo después lo van a profesionalmente lo van a volcar en las empresas y eso les da una diferencia de los demás impresionante les puedo asegurar que es impresionante nada más que decir para mí un fenómeno un fenómeno también al igual que Omar te escucharía toda la tarde pero te vamos a invitar Tito pero quiero que los chicos puedan participar Néstor vamos con las preguntas sí vamos con marketing el brand team de Integral Samendia por favor una pregunta para Tito gracias hola buenas tardes hola buenas tardes bueno buenas tardes Ernesto gracias por estar acá con nosotros y con nuestro equipo te queríamos preguntar qué consejo nos podrías dar ya que muchos de nosotros que estamos en esta recta final de la carrera para desarrollarnos profesionalmente bueno vos sabés que es muy difícil dar consejos Evelin yo te digo qué es lo que y esto seguramente lo has estudiado en marketing qué es lo que podrías hacer yo soy muy clásico con determinadas cosas absolutamente clásico yo lo lo que haría yo lo que haría y esto también lo hacía cuando era docente en económica hace bastantes años atrás y le explicaba a los alumnos lo mismo que te voy a explicar a vos ahora yo creo que uno así como vos estuvieras un foda para las organizaciones tenés que hacer un foda para cada uno personal y cada uno y sepan cuáles son sus fortalezas cuáles son sus debilidades y dónde tienen posibilidades de desarrollarse entonces ahí tenés empezás a aplicar conceptos que aprendiste y empezás a ser distinto empezás a generar ese valor agregado que se estaba hablando antes entonces vos agarrás y decís bueno a ver mi fortaleza es esta en qué lugar me tengo que insertar en una organización yo me puedo alinear con esta organización me puedo alinear estratégicamente con esta organización voy a hacer una anécdota que lo hacía en teoría de la decisión no sé si Gaby se acuerda alguna vez creo que lo he comentado yo le preguntaba a la noche a las 10 de la noche a los chicos que estaban cursando teoría de la decisión si me podían conseguir un millón de dólares en una hora ¿qué era lo que pasaba? la mayoría me miraban como diciendo este tipo está loco es imposible conseguir un millón de dólares claro es imposible ¿por qué? porque hay valores que tienen ustedes que no les permiten hacer cosas que permitan conseguir un millón de dólares a ver si vos no tenés esos valores seguramente vas a poder conseguir un millón de dólares te juntás generás una banda ahí entre los 4 o 5 compañeros o en tu mismo equipo vas se toman 4 o 5 armas van entonces bueno acá está lo que yo te digo vos generás tus fortalezas tenés tus valores ¿qué valor agregado le vas a dar a las organizaciones? bueno lo primero que tenés que ser es buena persona y a partir de ahí de ser buena persona y le vas a empezar a generar con tus fortalezas que vos ya estudiaste porque vos ya existes perdón que me estoy extendiendo Gaby que vos ya existes darle a la organización básicamente eso suya o de tercero muchas gracias vamos con otra gracias Tito vamos con otra pregunta Néstor vamos con una pregunta del Brantín de Peralta hola hola Néstor hola hola Karina hola buenas tardes Karina bueno con mi equipo queríamos preguntarle ¿cuál fue la mejor satisfacción que le dio su carrera? a ver le voy a decir despacito que no está mi señora acá cuando conocí a mi señora lo mismo que a Gabriel le pasó lo mismo fue la mejor satisfacción conocer a nuestras esposas en la universidad en la facultad en realidad no la mayor satisfacción la mayor satisfacción la tuve hace poco tiempo Karina y y no fue una satisfacción durante mi carrera sino que yo salí deslumbrado un día hace muy poco tiempo hace tres debe haber sido tres o cuatro años cuando vi lo que hacían ustedes en marketing mira yo me emocioné ese día y la verdad que ahí me di cuenta de por qué Lomas tiene la mejor licenciatura de la Argentina eso es lo único que te puedo decir porque realmente fue algo bellísimo y extraordinario extraordinario mirá más no te puedo aportar y con alguna de las chicas que hicieron eso tengo algún tipo de relación en las redes sociales y todo porque realmente me parece algo extraordinario más no te puedo decir muchas gracias gracias a vos vamos con una pregunta del equipo de Chávez hola buenas tardes buenas tardes buenas tardes como te va bien bien gracias con nuestro equipo te queríamos consultar cómo te ayudaron los conocimientos que has aprendido en la carrera cuando te tocó estudiar con respecto a recursos humanos para la resolución de posibles conflictos que hayas podido tener en la práctica diaria ya sea con tus superiores o con tu equipo de trabajo a tu cargo bien muy interesante pregunta Pablo el tema es el siguiente Pablo lo primero que tenés que hacer cuando vos estás en la función directiva lo primero que tenés que hacer es formar buenos equipos la formación de buenos equipos alineados estratégicamente con los objetivos y los planes de la organización te hacen diferente que hacen ser exitoso viste que la palabra exitoso hoy se habla mucho la palabra exitoso no es el que tiene más dinero sino el que logra cumplir con los objetivos y con los resultados propios y de la organización eso eso es lo que yo entiendo cuando vos conformás tu equipo y tu equipo está conformado por buenas personas yo tuve la posibilidad en una organización de formar mi equipo de trabajo siendo en ese momento genente general de amoblamientos reno es una empresa de muebles de cocina que es de Santa Fe y yo tuve la posibilidad esa y yo conformé mi equipo de trabajo y los resultados son realmente muy buenos ¿por qué? porque yo compartía además del trabajo con ellos compartía esas horas de esparcimiento también y algunos fueron amigos realmente fue algo extraordinario mira ahora se habla mucho de la asociatividad ¿no? esto de en los ecosistemas de a ver de que todas las empresas están dentro del mismo sistema todas deben complementarse está todo muy de moda este concepto de la asociatividad bueno el concepto de la asociatividad de hace 20 años era la formación de los equipos o sea vos lo primero que tenías que trabajar y acá es un tema que otro concepto que tiene que ver con lo que es la administración el concepto del cliente interno ¿no? entonces vos agarrás y tenés bien a la gente tenés a tu equipo formado lográs los objetivos obtenés los resultados las organizaciones van para adelante el gran problema que nosotros tenemos justamente en este país es justamente que no conformamos buenos equipos ¿eh? entonces y con gente buena no sé que a mí se va a enojar no, no, no no me enojo no aprovecho para decir algo sobre todo por los que quieren estar más tiempo mañana a las 18 horas estrenamos este video en el canal YouTube va a estar el chat habilitado así que si ustedes quieren yo después les paso el link a todos no los estoy obligando pero sería bueno a todos si pueden estar todos los que digamos participaron hoy y está Tito y quiere estar Omar no sé si estará Claudio no creo porque por los horarios ya que le va a estar durmiendo porque tiene una diferencia horaria de 5 horas no sé si quiere estar Juan Pablo después Cris con el chat habilitado obviamente no vamos a estar en vivo pero si al estar habilitado el chat pueden seguir haciendo preguntas es muy lindo con el chat en vivo también se siente una linda adrenalina en la que estamos viviendo ahora en caso de que ellos hagan la pregunta en el chat ¿el chat queda grabado como para que yo pueda contestarla después o tiene que ser bueno eso lo tienen eso lo tenés que hacer a través de comentarios el chat en vivo creo que ustedes saben como funciona funciona como un programa de televisión vos lo estás emitiendo hay muchas cosas que están grabadas vos lo estás emitiendo la gente chatea y si vos lo estás viendo chateas online en el caso tuyo eso es lo más lo más rápido si no lo que tienen que hacer es tenés que ver tu parte ver si hay preguntas y en comentarios podés responder eso es un poco con un delay viste pero bueno yo lo digo porque veo que hay mucha participación a mí no me cabe duda que esto iba a ser un éxito total pero bueno es como un programa de televisión y requiere de un dinamismo tremendo ¿queda alguna pregunta Néstor? no esas son las tres perfecto bueno Tito nos diste tu mensaje pero si querés decirnos algo más yo lo que te voy a decir es en honor a vos primero que Banfield es un gran equipo y que tienen un gran conductor como es Sanguinetti te lo digo como hincha de los Andes mirá y después te quiero felicitar porque fuiste abuelo y eso no tiene precio y dale un beso a Gabriela y obviamente a toda la familia muchas gracias si querés un mensaje nos decís y si no te agradezco te podés quedar y después vemos lo del chat y ya ya lo tengo a Juan Pablo en un minuto ¿querés decir algo más Tito? Sí Gabi muy sencillo chicos desde ya un gusto que hayan participado hayan estado un poquito de tiempo escuchándome la profundidad por supuesto sería muchísimo mayor con más tiempo pero eso es muchas veces bueno el tiempo es una de las cosas que tienen que empezar a valorar ¿no? aprovechen el tiempo y aprovechen cada minuto de estar en esa facultad porque esa facultad es única si ustedes quieren a la facultad sean un cliente interno feliz dentro de la facultad les agradezco agradezco a Gabi a todo su equipo que es extraordinario ahí hacía bastante tiempo que no lo vi a Néstor a pesar de que ahí dice Gabriel Vázquez pero bueno Gabi como siempre saludos a disposición de ustedes Néstor un gusto verte un gusto gracias Tito abrazo nos vamos de Temperley y Tito estaba en Temperley y nos vamos a Canin nos vamos a Canin viajamos un poquito cerca pero vamos a ver a alguien de la uva si necesitamos ver a alguien de la uva no es todo está muy lomense la cosa vamos a tener que ir a mil Juan Pablo después otro día te invito y hacemos una con vos básicamente Juan Pablo es un muy joven pero que ya tiene unos no sé 10, 15 años de graduado así que no va en una visión intermedia es una visión intermedia es graduado de la uva pero conoce a gente de Lomas así que Juan Pablo así sin red decinos en un minuto quién es Juan Pablo Abeberati bueno buenas tardes a todos yo estoy en Canin pero soy de Lomas o sea así que Lomas lo tengo adentro siempre gracias a todos no soy hincha de los Andes bueno me recibí en la uva como decía Gabi ya hace este año va a ser 16 años trabajé en Carrefour mientras estaba en la carrera en una contaduría de un hipermercado después trabajé en logística dentro de Carrefour me di cuenta que las multinacionales no era lo mío y decidí ponerme a emprender cosas y lo que me apareció en el medio de la carrera fue como que me gustaba asesorar empresas empresas pequeñas ¿no? trabajar de consultor y a eso me puse a hacer cuando creo que ya un año antes de terminar la carrera ya estaba con eso y lo hice durante 10, 12 años hasta que quise asesorar a mi padre producto de di con Gabriel porque yo no lo iba a hacer porque era mi papá entonces Gabriel tuvo una gran idea y me dijo yo te ayudo pero si vos me ayudas a mí y terminé trabajando ahí adentro hace 4 años que estoy en esa empresa hice de todo o sea siempre me gustó emprender de chiquito vendía peces criaba y vendía peces vendí fabriqué y vendí chocolates toda cuestión que me fuera apareciendo siempre traté de buscar la vuelta para hacer un negocio básicamente eso que es lo que soy después siguiendo con el orden de las preguntas Gabi vos me decís pero si querés ¿por qué? ¿por qué? un disparador rápido es ¿por qué hiciste tu administración y no otra cosa? porque no entendía bien o no tenía bien claro hacia dónde querías ir pero sí lo que quería hacer era manejar una empresa o manejar mi empresa entonces me pareció que el licenciado de administración era como que juntaba un montón de cosas obviamente es una decisión muy difícil a los 16, 17 años ¿no? pero entendía que quería ir por ese lado y no me equivoqué qué bueno qué bueno y después de esta trayectoria porque sos muy joven pero tenés 16 años de profesional más sumado a la carrera o sea ya tenés más de 20 años de esa visión me gustaría que nos comentes cuál es tu visión y que participás en una empresa familiar pero en un proceso directivo cómo ves en la actualidad a lo que es la carrera licenciatura de administración y si querés viniendo de una casa tan prestigiosa como la UBA pero teniendo también conocimientos sobre Lomas particularmente cómo ves a Lomas y a la UBA bueno a mí me pasó algo que ustedes tienen la suerte que les pase y yo a Gabriel lo conozco hace 16 años ya 15 por ahí durante mi carrera yo no tuve lo que tienen ustedes en marketing o lo que tienen ustedes en dirección entonces aprovechenlo ¿sí? porque me parece que eso es lo que los va a distinguir cuando terminen la carrera porque a mí me hizo bien después cuando lo conocí después yo lo que veo es que es una carrera muy general ¿no? o sea como que sabemos un montón de cosas y nos podemos adaptar un montón de cosas y por ahí no es tan técnico yo hoy trabajo con ingenieros y con arquitectos y lo que veo es que son como demasiado técnicos y están demasiado metidos como en una pecera ¿no? nosotros tenemos esa capacidad de pensar o de abordar las cosas desde diferentes lados y me parece que está buenísimo porque como o sea todo cambia tan rápido y no sabemos hacia dónde va me parece que nos permite adaptarnos muy rápido a todas esas cosas ¿no? como tener esa visión general ir de lo general o particular todo el tiempo me parece que eso es fundamental nuestro que bueno la verdad muchas gracias por las palabras pero bueno vos estás haciendo una muy linda carrera directiva y está muy bueno porque vos tenés como una digamos algo transversal porque trabajás con muchas profesiones no solo con contadores no solo con licenciados y tenés una muy linda visión y la verdad que lo he palpado en la organización te vamos a invitar en otra oportunidad porque vamos a analizar un caso con vos entonces por ese motivo hoy no te vamos a hacer tantas preguntas a los chicos porque vamos a tener un caso que analizar con vos y va a ser muy interesante que vos un poco nos digas pero si lo que quisiera lo que sí quisiera sobre todo porque todos los mensajes son importantes hay un mensaje basado en la experiencia el tuyo es algo intermedio alguien que ya tiene un recorrido pero que todavía tiene muchos años de profesión entonces vos si nos tuvieras que dejar un mensaje sobre todo a los chicos tratando de ir 16 años atrás cuando te recibiste pero sí tomando ventaja de la gran experiencia que tenés pese a tu juventud ¿qué mensaje nos estarías dejando? primero aprovecho con Gabriel porque mi salto mi salto de calidad profesional se dio a partir de que yo lo conocí para hacer cursos con él y ahí fue como que yo siempre tuve claro hacia dónde quería ir pero como que él me terminó de moldear ese rumbo así que primero aprovechenlo porque no van a tener un profesor así siempre y yo he cursado 32 materias en la U más alguna que he recursado ponele que en 38 materias no he tenido profesoras así y he hecho un montón de cursos después por otros lados pero siempre me termino quedando con Gabriel más allá de que sea de Racing eso es una salvedad que hay que hacer después lo que sí les digo es anímense siempre anímense para mí o sea yo cuando me planteé que quería ser consultor en realidad ya no sabía ni de qué se trataba entonces lo que lo que sí confiaba en lo que yo sabía entonces me parece que el mejor mensaje que les puedo dejar es hacer hacer y hacer todo el tiempo y volver a hacer animarse por más que uno a veces vea que como el objetivo que uno se pone es demasiado lejano yo siempre digo que es como bueno uno quiere el Ushuaia y bueno vayamos partiendo la ruta en pedacitos entonces vamos llegando o sea cada vez que llegamos o sea no sé de a 500 kilómetros es como son satisfacciones intermedias yo lo que trato de hacer siempre es eso cuando tengo un problema que por ahí parece gigante imposible de resolver lo trato de dividir en partecitas pero básicamente lo que le diría es eso como ponerse objetivos claros hacia dónde quieren ir y hacer o sea no va a quedar otra cosa que hacer Juan Pablo bueno muchas gracias por tus palabras las voy a tomar pero voy a permitirme tachar a Gabriel y ponerlo más entonces eso cobra más realce y creo que es bueno para los chicos si algo yo puedo tener de bueno bueno si pude volcarlo a vos con mucho cariño porque te aprecio mucho pero si lo estoy volcando a Lomas yo ya estoy muy contento te agradezco muchísimo nos extenderíamos mucho tiempo más te vamos a hacer esas preguntas pero un poco tratando de no extender demasiado mucho más la jornada te confieso que algunas personas que yo hubiese querido invitar no las pude invitar porque realmente los tiempos no iban a dar pero me quedaron emprendedores me quedaron empresarios me quedaron dos o tres licenciadas en administración pero yo mismo ya quise graduar esto seguramente voy a hacer una segunda pequeña jornada de recuperación pero bueno te vamos a ver así que muchas muchas gracias si querés quedate un ratito más y si mañana quieren estar en el chat pueden seguir chesteando con él así que un gran abrazo un gran abrazo Juan Pablo muchas gracias siempre es muy valioso tus aportes bueno muchas gracias muchas gracias y bueno aprovechen aprovechen esto bueno y un honor que alguien que no es de Lomas también tenga esos conceptos sobre nuestra facultad porque cualquier cosa que decís sobre mí o sobre nuestras actividades son de Lomas bueno no sé si está por ahí Cristóbal ¿estás por ahí? hola Gabriel hola Cris bueno a ver estamos de viaje estamos de viaje a ver de Canin a dónde quisieran ir yo saben dónde quisiera ir a mí me gustaría ir a México a mí me gustaría ir a México me gustaría ir a Cancún Playa del Carmen pero vamos a ir ¿dónde estás? ¿en el DF Cris? en la Ciudad de México Gabriel acá estamos ahora es Ciudad de México ¿no? perfecto bueno muy linda ciudad igual Cris como siempre un honor voy a darles un breve descripción de Cris y por qué hoy Cris está con nosotros que seguramente nos va a acompañar más pero es de la visión diferente dejamos a Cris para el cierre porque él no es licenciado en administración es licenciado en comercialización y algo marketing y Cris fue uno de los primeros yo diría las primeras camadas de diseñadores en marketing pero hoy hablamos de la especialización y también hablamos de las carreras pero Cris tiene una trayectoria tremenda aproximadamente yo diría Cris 45 años como mínimo desarrollada una parte en Argentina pero la mayor parte en México y como ha estado permanentemente con muchos muchos profesionales muchos profesionales después él va a hacer una muy breve descripción de su trayectoria él conoce muy bien cómo es las funciones directivas porque yo a Cris lo conocí en el año 82 83 y ya estábamos bueno él un poquito más arriba que yo pero ya estábamos entre directores de todo el mundo en Colgate Palmolive en empresas globales y siempre digamos jugando en la NBA si hablábamos del básquetbol en la Champions League si hablábamos del fútbol entonces él tuvo tantos ejecutivos ha visto pero ahora él lidera una organización digamos donde el cuerpo digamos orgánico de esa organización que son aproximadamente 70 empresas que están representadas en esta entidad que él nuclea son todos CEOs todos CEOs entonces él tiene un día a día con los CEOs y encima tiene una experiencia en coaching es casi un coach ejecutivo diría yo de alma con lo cual nos va a dar lindas enseñanzas así que después vamos a ver las preguntas pero eso es para que vean por qué está está para que nos dé esa visión directiva que yo quiero que vean de la carrera con un touch muy fuerte internacional y a mí hay algo que tiene Cris que me encanta que tiene que ver con la práctica y tiene que ver con la práctica pero yo lo voy a presentar como un auténtico MBA lo presento como un auténtico MBA pero él le va a decir que él no cursó ningún MBA pero para mí es un auténtico MBA básicamente porque es made en Buenos Aires es bien de acá de Argentina es de Lomas concretamente del barrio inglés que justo vivo ahí en el límite entre Lomitas y barrio inglés así que barrio que quiero mucho así que tenemos la posibilidad de estar con alguien que conoce muy bien nuestra idótesis sin gracia pero también digo que es un auténtico MBA porque es cuando un poco lo analizamos juntos con él su mayor trayectoria está en México o sea que es un Mexican es verdaderamente una persona que tiene una visión de un país tan relevante y tan importante como es México pero a la vez cuando lo empiecen a hablar van a decir no es argentino porque es bien british es bien british Thompson lo dice todo cuando hablaba él habla mejor en inglés que en castellano impresionante lo primero que me dijeron cuando lo escuché a él no pretendas presentar como Chris porque es imposible y obviamente como nació en la Argentina es un argentino tenemos un auténtico MBA Chris tu presentación debería ser mucho más amplia la vamos a hacer cuando tengamos de vuelta seguramente en dirección general que te vamos a invitar pero a mí me gustaría así muy cortito entonces que nos digas vos así cortito cortito que le agregarías a lo que yo dije sobre tu experiencia y después lo que yo ya diría a las preguntas básicamente es andar pensando en esta función directiva y vos que no sos licenciado de administración pero que tomaste una de las especializaciones que los licenciados de administración podemos tomar ¿cómo vos viste a los licenciados en administración o a las personas en la función directiva? pero la primera es que agregas vos a la presentación que yo hice sobre vos gracias gracias Gabriel y hola a todos y hola a todas me gusta qué bueno estar con todos ustedes en este sábado no agregaría mucho ¿no? originario de Loma de Zamora de Temperley trabajé en compañías de consumo como Colgate Palmolive y Cuaker hice una transición por compañías OTC de medicamento de libre venta y después entré al negocio farmacéutico hace más de 20 años ya con casi un poco más de 29 años en México y desde hace 8 años soy el líder de AMIF que es la asociación que representa a unas compañías nacionales pero la mayoría de las compañías multinacionales globales farmacéuticas en un momento bastante interesante con la pandemia y con bastante relevancia y con gusto de estar con todos ustedes Cris vos elegiste estudiar marketing que es una carrera muy relacionada con administración pero fuiste uno de los primeros de marketing si bien podemos aprovechar ese punto para decir ¿por qué estudiaste comercialización y qué puntos de contacto ves con los licenciados en administración después de tener una trayectoria de 45 años de tu vida profesional? Primero como dices Gabriel yo fui en las primeras camadas de marketing allá en los los 70's cuando la carrera era una carrera bastante nueva donde había poca gente interesada en eso creo que hay una conexión muy cercana al final lo que buscamos es agregar valor a las compañías a los negocios y uno siempre piensa cuando está en un negocio que por lo menos en el tiempo que uno esté en esas compañías en esos negocios que el negocio con el tiempo valga más porque eso es lo que quieren los los accionistas y agregar valor tiene mucho que ver con marketing tiene mucho que ver con administración yo veo yo veo mucha similitud y conozco mucha gente que ha estudiado marketing y administración y han seguido las las carreras muy paralelas excelente ¿qué días vos después del recorrido que hiciste a este recorrido lo llamamos el Lomas Management que es la licenciada una administración Journey después de todo este viaje todo este camino ¿qué dirías vos que viste en los directivos y qué sería como algo así como los puntos más relevantes en un perfil directivo? Yo creo que lo primero que uno valida en los directivos es que tengan una visión amplia cuando uno está en desarrollo lo que uno siempre le gusta a los directivos es que te vendan de alguna manera un futuro mucho mejor que el presente y que uno compre eso y que a través de ese camino que te van marcando uno pueda llegar a nuevos resultados y yo tengo que ver a mis jefes de mis últimos todos los jefes que tuve que fueron muchos y de más de 10 nacionalidades creo que los más apreciados son los que me hicieron ver una visión y los que me enseñaron cosas muy importantes que yo traigo en mi estilo de gerenciar o de dirección hoy yo creo que esos son los dos temas más importantes de visión y enseñanzas y aprendizaje y modelo para mí algo que hoy está faltando en el mundo es el modelo yo sigo yo sigo yo veo mucho el modelo de la gente a la que sigo y he tenido grandes líderes y creo que eso es muy importante para los más jóvenes Cris hoy vos estás en una organización donde es muy particular porque es una organización que agrupa a las industrias de innovación en la industria farmacéutica en un país como México y México tiene realmente un privilegio que además de ser un país muy importante tiene una expertise internacional por estar al lado de Estados Unidos y además por ser un tamaño de mercado relativamente fuerte entonces reúne las cabezas de cada una de las empresas en México Ejecutivo de todas las nacionalidades y vos tenés el enorme privilegio de ver en una industria farmacéutica CEOs de todas las compañías pero vos hace como 7 o 8 años que estás no sé bien los CEOs se renuevan cada 3 o cada 4 años con lo cual debés haber visto yo te diría 200 CEOs y tenés relación con ellos comentanos algo de eso porque eso es una riqueza enorme y que desde tu visión profesional pero desde tu visión de coach también es muy válida y tu visión de manager ¿no? yo creo que la ventaja que he tenido ahora en esta posición primero estás hablando con líderes de compañías que han pasado por varios países quiere decir que tiene una visión mucho más allá de la problemática específica del país tiene una visión amplia tienden a ser personas con una capacidad de análisis muy importante si algo valoran las personas es la capacidad de hacer preguntas interesantes y también sacar conclusiones de entornos muy complicados como los que estamos viviendo hoy yo creo que ese es el mayor aprendizaje yo tengo la fortuna de como me siento cada mes con más de 60 agentes a la mesa de poder absorber un poquito de todo ese conocimiento que me transmiten todos de varios países así que la experiencia acumulada a mí me ha ayudado muchísimo excelente excelente pero me imagino lo que es estar con 60 CEOs escucharlos y muchas veces también por qué no decirlo coachearlos porque no me cabe duda que vos los ves muchos cuando entran a la función y los primeros días son difíciles hay un tema que no lo vamos a desarrollar hoy pero a lo mejor querés hacer un pequeño agregado porque después vamos a desarrollar que tiene que ver con los primeros 100 días con la agenda con temas que nos apasiona no sé si querés decir algo de esto y cómo viste a los CEOs porque en realidad están muy solos sobre todo me imagino un CEO que llega a México de otro país y que tiene que conocer el país tiene que conocer la cultura vos en su momento te fuiste de Argentina y fuiste a tomar la responsabilidad primero en la dirección de marketing y después en la dirección general también en estas compañías contanos eso y después ya creo que está Carlos ahí vamos a las preguntas de los chicos que van a ser muy enriquecedoras sin lugar a dudas como decís yo además los líderes normalmente tienen los jefes viviendo fuera del país entonces no tienen mucho contacto y es muy difícil que los líderes muestren su vulnerabilidad con su equipo entonces uno uno hace un poquito como paredón y frontón ahí para discutir algunas cosas y con quien se confiesan es con con uno yo creo que eso es una gran oportunidad de ayudarlos con preguntas a que ellos vean panoramas más altos y lo que decís de los primeros 100 días yo he tenido entre cambio de posición y cambio de compañía 16 cambios en mi vida entonces el poder ayudar a las personas o que llegan primero a la posición de qué cosas tienen que tomar en cuenta porque los primeros 100 días no es que determinan el 100% del futuro pero si son muy importantes entender la problemática entender las oportunidades entender lo que no conocen para saber cuál es su área de trabajo en los primeros 100 días ver las oportunidades ver los problemas parece que no pero es una tarea compleja y 100 días se pasan rápido creo que eso es una tarea que yo puedo ayudar mucho a que interpreten y sobre todo aquellos que llegan al país y que no conocen el país después de estar en 29 años conozco bien el mercado conozco bien las características y poder ayudar a que la gente haga lo que llamamos un onboarding rápido en los primeros 100 días es importante y creo que lo hablábamos tú y yo por ejemplo el presidente de Estados Unidos Joe Biden claramente él tiene una agenda de los primeros 100 días y la primera agenda que tiene es vacunar a toda la población en Estados Unidos por la pandemia creo que es claro hay que tener mucha claridad en los primeros 100 días si uno realmente quiere ser exitoso en el medio o en largo plazo Cris como siempre maravilloso vieron que es un auténtico MBA porque si yo no les digo que nació acá en Argentina van a decir es un inglés que habla castellano y que está en México pero le agrego la A y en ese orden mexican british en realidad sos british después mexicano y argentino pero nos nos tomamos la licencia los dos de decirte que sos un auténtico MBA que lo hiciste me lo dijiste vos y yo rápidamente empecé a a jugar con con los acrónimos para los que quieren ver más sobre Cris lo vamos a invitar a dirección podría ser a marketing pero a veces las agendas no nos dan pero si lo ven en dirección después también lo van a ver varias veces pero hay muchos videos de Cris que lo pueden ver en nuestro canal y ahora bueno anda pensando para el final porque yo quiero que el cierre lo hagas vos hoy más allá de mi cierre formal pero el cierre del mensaje sea tuyo anda pensando en un mensaje para todos los chicos con una persona como vos de tanta experiencia en aspectos directivos y voy a dar paso a Carlos para que los teams de dirección general puedan formular una pregunta adelante Carlos buenas noches es una alegría inmensa que estés con nosotros y motivo de inmenso orgullo que puedas compartir este espacio con Lomas así que nuestra bienvenida y nuestro más profundo afecto gracias Carlos bueno vamos a dar lugar a nuestros team directivos y le vamos a permitir un espacio a SEO loading para que te hagan una pregunta hola muy buenas tardes muchas gracias primero por tus comentarios y la pregunta que queríamos hacerte con el team directivo era que habilidad fundamental fue fundamental para tu vida laboral que te dejó la carrera yo creo que la habilidad que me dejó la carrera pero ir aprendiendo es la capacidad de escuchar creo que creo que eso es una habilidad aparentemente fácil creo que la más difícil creo que estamos en un mundo donde poca gente escucha todo el mundo habla y todo el mundo opina y lo que hay que tratar de hacer es empezar a escuchar para ver cómo cómo tomamos las mejores experiencias las integramos sobre todo en esta época pandemia que todos estamos en una situación vulnerable muy parecida a nivel mundial creo que eso es uno de los temas importantes y creo que lo otro y lo aprendí también más que en la universidad como coach es saber hacer las preguntas correctas más que formular qué pregunto para saber cómo aprender un poquito más y ampliar mi conocimiento yo te diría que esas son las experiencias más importantes y estar cerca de la gente yo si algo no he dejado de hacer estar cerca de la gente conocer el nombre de todas las personas que trabajan conmigo cuando tenía equipos de casi 300 personas conocía a todo el mundo por nombres porque eso te acerca la gente compra y una vez que la gente se integra avance y da resultados yo creo que eso son características muy importantes y lo que digo hoy llevarle el humanismo a un nivel nunca antes visto en esta pandemia me parece fundamental muchas gracias gracias Micaela muchas gracias Micaela en representación de SEO Loading vamos a dar el espacio a SEO On del team directivo hola que tal buenas tardes que tal Cristóbal un gusto que tal un gusto la verdad que un placer escucharte y te queríamos preguntar desde SEO On en los primeros 100 días cuáles serían las 5 prioridades de la agenda directiva para vos yo creo que la 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 primer prioridad es cuando yo estoy en una nueva compañía es entender siempre te contratan por tu potencial y por lo que uno sabe pero entender qué es lo cuando voy a una nueva compañía qué es lo que no sé qué es lo que tengo que aprender del lugar que voy para mí un tema fundamental es la cultura he aprendido que no es la estrategia sino la cultura organizacional claramente para mí es el tema más complejo y lo he visto con líderes que pasan de una compañía de capital de Estados Unidos a otra dicen chin cambié de compañía y es otro mundo es que las compañías no importa son de capital americano argentino mexicano las culturas organizacionales son muy complejas y hay que entender quiénes son los jugadores quiénes son esos jugadores que me van a ayudar a dar los resultados quiénes son esos neutrales quiénes son esos que están en el sistema que inicialmente me van a tratar de limitar o porque querían la posición o porque tienen mucho tiempo y creen que son dueños del negocio yo creo que identificar eso tempranamente es importante así que entender la cultura me parece el primer paso qué es lo que tengo que aprender en los primeros 100 días creo que esa es la agenda y eso probablemente sean los primeros 20-30 días y al final entender claramente cuáles son esos quick wins o logros que voy a lograr en corto plazo uno siempre tiene que encontrar qué puedo hacer yo en el corto plazo para lograr un resultado para que todo el mundo diga se nota la mano de la persona que yo yo creo que eso es algo que siempre hay que identificar es como en el fútbol el gol en los primeros 10 minutos porque eso como un delantero te da credibilidad cuando pagan millones por la contratación yo creo que eso es lo que hay que buscar en los primeros en los primeros 100 días muchas gracias Cristóbal muchas gracias Pablo en la presentación de CIOON vamos a dar espacio al team directivo New Age CEO para que realice su pregunta Cristóbal muchas gracias por tu tiempo desde New Age CEO te queríamos preguntar ¿qué aprendiste en la práctica acerca de la dirección general que te hubiera gustado aprender en la teoría? Hola Carolina yo creo que lo que yo aprendí en la práctica es establecer relaciones con las personas yo creo que ese es un tema que uno tiene que empezar a trabajar ¿cómo me relaciono? porque como uno está en la posición directiva claramente la visión se espera que uno haga cambios la única manera de convencer a la gente hay que tener una buena visión pero si uno no sabe trabajar con la gente si uno no sabe comunicar con la gente uno puede tener buenas ideas normalmente fracasa eso es algo que uno va aprendiendo en la carrera uno va teniendo esa sensibilidad hay unos que son tan brillantes que para ellos no necesitan en mi caso yo siempre tuve que estar cerca de la gente y eso viene de las relaciones interpersonales de la comunicación uno a uno que preocuparse por la persona si yo tengo una conversación con una persona y me la encuentro en un mes o en un año cuando me pasa cuando voy a Argentina me acuerdo de la última conversación que tuve eso le dice la persona soy importante para él yo creo que si uno tiene esa conexión eso es algo que se va aprendiendo sobre todo en la práctica y algo que he aprendido y lo estoy escribiendo en un libro es tuve jefes que siempre me dijeron no te quedes en la oficina hay que ser a campo los resultados y las soluciones están en el mercado no en la oficina solamente pensando hacer una parte y hay que tenerla pero también hay que salir a hablar entender los problemas las oportunidades y eso acerca mucho a la gente eso es algo que viene en mi caso y como dice Gabriel yo no tengo un MBA pero hice mi experiencia en la calle trabajando con la gente muchas gracias gracias Carolina gracias a tu equipo Cristóbal bueno te dejamos un saludo muy grande esperamos verte de corazón en lo presencial en algún momento y muchas gracias por tu tiempo otra vez nuestro más profundo orgullo de que compartas con nosotros te dejo las palabras gracias Carlos gracias a todo el equipo de dirección general gracias a los alumnos de dirección general también gracias a Néstor y a todo el equipo de marketing seguro que cuando vengas a la Argentina ya me prometiste que venís Cris así que te vamos a disfrutar realmente muy interesante todas las palabras y vos para mí tenés más que un MBA vos sabés que yo digo que los títulos se ven en la práctica vos tenés una práctica extraordinaria y yo puedo decir con orgullo que de Cris fue una de las personas que primero aprendí marketing en serio así que tengo una admiración muy grande por Cristóbal Cristóbal tiene una generosidad extraordinaria que ya lo han visto Cris me gustaría que un poco nos des un cierre vos tampoco sos graduado de Lomas porque nosotros no tenemos la carrera de marketing sos graduado de la UAD que es la universidad que comenzó con esa carrera en la Argentina y también me gustaría que en ese mensaje a esta altura del partido más allá de haber nacido en Lomas de Zamora pero bueno ya tuviste tantas interacciones con el público de Lomas con los alumnos que bueno un mensaje que tenga que ver con la carrera pero también vos por no ser de Lomas y ser tan importante en las palabras pienso yo que si son importantes para mí también lo van a hacer para todos los que están aquí en la sala en este momento que nos decís a estos jóvenes de Lomas gracias Gabriel primero decirles que si todo está bien voy a andar por Buenos Aires en septiembre espero que haya más control de la pandemia pero yo espero estar en septiembre porque llevo más de un año y medio que no veo a mi hijo mayor que está allá a ver yo les diría yo pasé por eso por la carrera por la ansiedad de buscar trabajo de crecer creo que lo he aprendido y sobre todo de mis jefes es la iniciativa deseos de crecer deseos de aprender deseos de mejorar eso siempre me dio buenos resultados en el inicio de la carrera la inquietud de aprender más de seguir adelante saber que hay como hoy piedras en el camino hoy hay complicaciones pero también hay muchísimas muchísimas oportunidades en el camino aún con la pandemia y creo que hay que estar buscando esas oportunidades hoy tenemos la ventaja que nosotros no la teníamos con Gabriel que uno tiene la posibilidad de accesar información en las redes yo soy una persona que siempre está buscando información en LinkedIn continuamente estoy buscando información hay oportunidades y hay que estar siempre positivo más allá del momento que es complicado yo creo que las empresas siempre están buscando gente con deseos de crecer con deseos de aprender y después vemos los títulos que son muy importantes pero yo creo que la motivación lo que ya es en inglés el drive el empuje creo que para mí siempre ha sido muy importante en toda la gente que busco y creo que es lo que tuve y creo que lo diría sigan adelante busquen las oportunidades que las hay tenemos esta oportunidad de compartirles nuestra experiencia y yo les puedo decir yo soy una persona de experiencia buena con una cabeza mediana pero si uno empuja y uno tiene deseos de crecer uno puede lograr grandes cosas en la vida y que en lo que pueda acompañarlos cuenta conmigo Cris muchas gracias seguramente vamos a hacer alguna reunión incluso antes de lo presencial también por este medio si vos estás disponible yo sé que te gusta mucho y si encontramos el huequito lo haces Cris realmente siempre es muy generoso pero para que ustedes tengan una idea más allá de que él es regularmente convocado en los últimos tiempos ha estado en muchos foros de México porque obviamente imagínense que él representa lo que sería a todos los laboratorios de México entonces cuando hay opiniones sobre salud y en este momento se imaginan todo lo que se ha hablado sobre salud siempre está Cris y obviamente la entidad que él representa así que bueno creo que ustedes deben saber el valor que tenemos porque realmente yo me he sentido muy orgulloso cuando veo en los foros más importantes siempre la presencia de mi gran amigo Tobal Thompson así que Cris si querés quedate ya hacemos el cierre rápido pero te agradezco y si querés decirnos algo más yo de mi parte un gran abrazo y muchas gracias como siempre gracias Gabriel que me siento acompañarte te aprecio mucho también tengo un gran un gran respeto y admiración por tu carrera me molesta la bandera de Racing que siempre tenés en tu espalda pero veo que me seguís torturando cada vez espero algún día que eso cambie pero gracias a todos los quiero mucho y espero espero en septiembre si estoy por allá poder ir personalmente a saludarlos y ya quitate esa bandera de Racing por favor bueno vamos a decirlo y sobre todo el día de hoy Cris es hincha de la gente de al lado de Racing de los vecinos es un primo bueno no que simpático que simpático la verdad y hoy tenemos el clásico en un ratito empieza la veda bueno la verdad yo tenía un quería cuando planificamos esto con las cátedras de marketing con Néstor y con la cátedra de dirección con Vero le dije vamos a terminar 19.30 díganle a los chicos yo tenía pensado un cierre mío que no lo voy a hacer porque me parece que con las personas que tuvimos esto fue brillante y quiero respetar mucho del tiempo así que lo mío va a ser de muy pocas palabras el cierre en todo caso lo vemos después yo lo primero que quiero decir es bueno agradecer pedir perdón porque a lo mejor hay muchas preguntas que podían haber tenido cabida disculpen si a veces tengo que moderar y cortar ya sea a los invitados o a los alumnos porque es un poco el rol del manager nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y tenemos que cumplir los tiempos y los objetivos y los recursos son escasos y a veces tenemos que tomar decisiones que obviamente son un poco antipáticas pero eso también es una enseñanza no que yo le quiero dejar sino de la profesión siempre vamos a trabajar con recursos limitados y el tiempo es escasísimo así que primero perdón segundo agradecerles agradecerles la enorme paciencia que todos han tenido el comportamiento como siempre excelente y eso es parte del branding de Lomas porque es la imagen que nosotros proyectamos a nuestros invitados que más allá que algunos son de Lomas también es muy importante que quienes no son de Lomas empiecen a ver un poco nuestra sociedad y seguro que Cris también hoy Lomas ocupa parte de su corazoncito o por lo menos debe tener una buena imagen nuestra así que muchas gracias después bueno agradecer los invitados de lujo que por razones de tiempo no están todos en este momento en este momento en Barcelona ya es más de la medianoche así que gracias a Claudio Verdú muchas gracias a Omar Alvarez hemos arrancado en Barcelona arrancamos en Barcelona después nos fuimos a Kevin Kane ahí tuvimos a Omar Alvarez Poussa después nos fuimos a Temperley para estar con Ticto Bordamania después nos fuimos a Cañan para estar con Juan Pablo Beberati y tenemos la suerte de cerrar México con Cristóbal Thompson realmente un panel de lujo de lujo el video va a durar aproximadamente dos horas y media mañana lo vamos a estrenar por el canal YouTube de Imel Lomas así que si están suscriptos y se activaron la campanita les va a venir el recordatorio si lo quieren ver ideal el chat va a estar habilitado en vivo yo no voy a estar seguramente las dos horas y media porque tengo también una jornada ajetreada para preparar material pero seguramente voy a estar en algún momento si quieren chatear bienvenidos no digo Cris que estés obligado pero si tenés gana entre las 18 y las 20 ahora yo Argentina 18 y 22.30 de Argentina está el chat así que chicos pueden ahí preguntar ya ustedes creo que se manejan muy bien con eso y seguramente que muchos se quedaron con ganas de más o sea que dejé expectativas eso es marketing eso es marketing seguro que ustedes quieren ver más de cada una de las personas que vieron no sé si la vamos a ver todo a lo largo del cuatrimestre pero de una les digo que si recorren el canal Inmel Lomas y dentro del canal buscan Verdú o Maravere Spousa Tito Guardamania Beberati o Cristóbal Thompson van a encontrar material de ellos que les va a ser muy muy valioso porque siempre que ellos interactúan son realmente brillantes pero también los vamos a tener a lo largo del año no sé si en el primer cuatrimestre pero el primer cuatrimestre seguro que alguno va a estar pero a lo largo del año seguro Cristóbal yo creo que tenés que estar seguro después me decís sí o no pero si es no no me lo digas ahora si es sí decímelo así los chicos ya se ponen contentos sí qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno buenísimo por lo menos en dirección porque a veces no sé si podemos juntar a dirección en marketing pero yo lo voy a invitar para dirección y si podemos también para marketing buenísimo y bueno con qué puedo terminar yo dije que iba a terminar este 19.30 lo protocolar es no excederse más de 15 minutos nos vamos a exceder solo 10 minutos porque vamos a terminar en 4 en 4 minutos así que básicamente lo primero que quiero manifestar es que bueno han visto un recorrido un camino un viaje que es el Lomas Manage Journey que como verán no es solamente una jornada es todo lo que estuvimos viendo es un producto integrado lo seguimos viendo como cuando es un viaje yo digo el viaje no es el punto de llegada sino que es todo ese proceso ¿no? y no termina nunca porque un viaje termina y empezará otro entonces realmente este Lomas Manage Journey apunta a eso a mostrar un viaje un camino que seguramente tiene en ustedes un futuro enorme y como como quiero terminar como voy a terminar y con el Lomas 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 Económicas Lomas muchas gracias a todos espero que hayan disfrutado disculpen si nos extendimos un poquito pero creo que bien valió la pena porque teníamos que cumplir muchos objetivos y esta jornada teníamos que hacerla al comienzo seguramente a lo largo del cuatrimestre vamos a ir tocando estos tópicos cuando hagan las entrevistas en marketing cuando hagan las entrevistas en dirección cuando los hagamos reflexionar en el Lomas Management Experience y en el Lomas Marketing Experience entrevistándolos a ustedes con preguntas a ver cómo se sienten seguramente lo van a ver también en el caso de dirección con las PPS cuando vean cómo es la alta dirección en la práctica cuando tengan que poner como equipo consultor y sacar conclusiones y poner un denominador común a lo que vieron de la problemática de los directores y también fundamentalmente cuando tengan que hacer su plan de desarrollo profesional y personal y el último trabajo que es el Dicamin y nació convirtiendo en menseo que es la frutilla del puesto de la carrera ahí van a ver cómo pueden integrar todo y por supuesto tenemos actividades siempre como el día del marketing la semana del marketing o el Lomas Management que creo que el Lomas la semana del management en Lomas el Lomas Management es una expresión extraordinaria que más allá de cuando están cursando yo creo que es algo que les queda siempre y hoy gracias a las posibilidades tecnológicas por supuesto nada reemplaza a lo presencial nada reemplaza a la adrenalina del vivo como estamos ahora ni hablar lo presencial pero sin lugar a dudas que a través del canal YouTube podemos llegar a revivir muchas de las cosas que estamos viendo así que tal vez ahora no tengan tiempo porque están cursando pero los invito esto es lo bueno el material queda el material queda muchos de ustedes que a lo mejor hoy están en dirección tuvieron la oportunidad de haber alguna entrevista con Cristóbal o con Omar o con Claudio sobre en marketing y seguramente a lo mejor hoy estamos cansados pero el año que viene van a valorar este material y muchas veces tengo alumnos que ya son graduados y me dicen uy vi tal tal tema y le digo ¿cómo estás al tanto? y no porque yo sigo sigo lo que ponen así que de mi parte les deseo bueno lo que queda del fin de semana que tengan un muy buen fin de semana lomas 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 económicas lomas y esto cuando quieras podés cortar la grabación y bueno ya todos podemos ir a descansar muchas gracias 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 gris